¡Ey! ¿Estamos? ¡Estamos! Buenas noches, gente, Cilla. Estamos aquí un sábado más. Iba a empezar el sábado este sesión que me he dado cuenta de que en todo el resto de partidas del resto del canal hacen promo antes y yo no. Yo hago, bueno, bueno, soy Ramón Chuala, pa'lante. Así que, digo, voy a hacer un poco de promo para que no me echen del canal todavía, ¿sabes? Y he dicho, bueno, pues... Nada, solo... Ah, aparte de que tengo que... Me he apuntado aquí en las notas. La anterior sesión, si recordáis bien, tuvimos... Se pudo notar que tuvimos otro, un nuevo productor. Estuvo Sony haciendo de productor porque no pudo Mon en esa sesión y no le di las gracias públicamente. Dadle un aplauso a Sony porque lo hizo muy bien y estuvo topeo. Así que, gracias, Sony. Hoy volvemos a tener a Mon. Lo sabréis por, imagino, que los fans que aparecerán durante toda la partida. Probablemente. Y eso, que... Mañana tenéis, aparte de esto, si os recuperáis de las risas y todas estas cosas, tenéis Dios Máquina para terminar la semana y que veáis el resto de cositas que hay por el canal porque está todo muy guay y que... Sí, ya sé que lo veis el resto porque estáis todos aquí, sois todos super fans. Sí, yo lo sé. Así que, bueno, voy a... Que veáis las cosas, que son gente muy maja. Voy a... Uy, no. Empezar con esto, ¿qué os parece? Empezamos con esto ya. Que se me vea bien. No os preocupéis, que se me vea bien. Ese folio. No lo había visto. ¿Qué folio? ¿Este? Ah, no, era remolín todo este tiempo. Me ríe los rincorrincos. Es un remolín. Pues vamos a empezar, si os parece. ¿Estáis preparados? No. Muy bien, ese soy el espíritu. Cerebro. Buenas noches, criaturas del mal. Bienvenidos. Una noche de sábado más al mejor concurso retransmitido en todos los planos de existencia y el más humilde también. Espero que estéis tan listos como yo para disfrutar de unas horas de ver cómo esta pranda de pringados mortales sufre en la liamparda y puede que incluso muera alguien hoy. No sabemos. El anterior no murió nadie. Está muy bien. Todo puede pasar en nuestro caótico espectáculo. Gracias por venir a disfrutarlo con nosotros y esperemos que lo paséis muy bien. Todo lo bien que ellos no lo van a pasar. Pero bueno, recapitulemos. Lo que pasó en la anterior sesión, ¿vale? La semana pasada nuestros concursantes se encontraban en una encrucijada. Había un pasillo lleno de dardos venenosos con una puerta de roble al final y sonidos al otro lado que nunca sabremos hacia dónde llevaban porque decidieron hoy por ahí. Y había una simple puerta escondida en uno de los fosos del pasillo anterior. Un especialmente sincero y hablador Hades les indicó que esa última puerta era el camino y el resto por alguna razón les pareció pues sí, que vamos a seguir a Hades a ver lo que dice. Así que después de algún intento fallido por parte de Sir Drup de llegar a la puerta y la utilización de hechizos un poquillo más tarde de lo debido de Gertruda y de Julián el grupo bajó al foso atravesó la puerta no sin antes tener una conversación bastante agitada con Hades sobre sus verdaderas intenciones en el concurso y sobre si escribía o no sobre el culo de Julián en su libreta. Finalmente el grupo procedió por el pasillo secreto hasta una nueva sala la cual estaba bastante bien era muy tranquila muy normal y acojadora hasta que Sir Drup decidió que era buena idea subirse al sarcófago que había en un extremo de la sala y pues digamos que el ambiente se caldeó un poco ya sabes caldearse ¿no? bueno Yuno por los esqueletos saliendo de los calderos y esas cosas intentando hacer los ombligos nuevos eso después de igual alguna ronda más de lo debido sumasteis 2 más 2 y comenzasteis a desactivar a base de hechitos u hostias como panes los calderos que expulsaban esqueletos finalmente después de no haber dejado fémur sobre tibia os encontrasteis de nuevo solos en la ahora silenciosa sala con un sarcófago sin abrir un cofre sin tocar y aparentemente ninguna otra salida aparte del arco por donde habéis entrado pero antes de seguir con de hecho bueno voy a poner música de ascensor que me gusta más antes de seguir ahí está con con nuestra aventura toca conocer los resultados de la última encuesta toca conocer qué es lo que nuestra adorada y siempre imprescindible audiencia ha elegido para el día de hoy hace dos sesiones presentamos a Remolín Manuel Miranda nuestro hijo vuestro hijo vuestra creación que les ha estado acompañando y les ha estado dando perfectas y muy útiles respuestas a todo lo que les preguntaban pero que se ha negado un poco a ayudar a lo que ha calificado en exclusiva y en privado al equipo del programa como esta panda de inútiles que no saben hacerla o con un canut espérate acento gallego lo siento espérate esta panda de inútiles que no saben hacerla o con un canut así que le hemos dicho que tiene que ayudar al menos a una persona del grupo os preguntamos a quién queréis que Remolín ayude exclusivamente que haga caso e intente seguir sus órdenes y vosotros elegisteis por alguna razón al pequeño goblin con un cubo de basura en la cabeza así que Sir Drup escuchas tu nombre miras a tu alrededor y cruzas tu mirada con los ojos dibujados en papel con un rotulador de tapunta gorda de Remolín Manuel Miranda por un momento el resto de la habitación se oscurece y una luz parece provenir de detrás del montón de folios con apariencia humanoide que se encuentra iluminado y empieza a andar hacia ti se para justo enfrente tuyo con lo que podrías jurar que había sido un suspiro de resignación y ves como el tornado de papel se pone firme su mano gigante en posición de guardia te hace un gesto militar de respeto y un papelito sale de la caja que se encuentra en lo que debería ser su garganta en el papel si lo lees pone con tesón y ayuda puedes llevar a cabo todo lo que te propongas si señor la luz vuelve a la normalidad a tu alrededor y sientes como no habías sentido hasta ahora que Remolín es tu compañero de batalla y con esto y con el cambio de música vamos a ver compañero de batalla con esto comenzamos esta nueva sesión justo después de haber derrotado al cementerio viviente que ha salido de los calderos porque tenéis todos el mapa bien tengo yo el mapa como fatal vale bueno ¿qué es lo que queréis hacer? curarme una pregunta los esqueletos venían con espadas ¿no? sí me voy a agenciar dos espadas de los esqueletos las espadas también te digo igual es 80% óxido 20% espada pero es mejor que no espada sigue siendo mejor que no espada me voy a pillar dos por si acaso bueno venga va si no te hacen eso sin damage te hacen tetanic tetanic que eso siempre bueno ha ido bien ¿no? no podría haber ido mejor ¿y por dónde nos vamos de aquí? espera ¿qué pasó con el con el escudo ese? está ahí en el suelo disparado el escudo estaba castigado ¿verdad? estaba castigado el escudo el escudo si le miráis podéis ver que se mueve un poco a veces pero está ahí también está bueno si queréis os vuelvo a describir la sala si no os acordáis es una sala grande tienen los enormes calderos llenos de huesos se encuentra decorada con cuadros de escenas de batallas con enormes bestias y todo eso que bueno ahora están rajadas porque Drup las estuvo haciendo hay trofeos de caza que se observan que ya habéis investigado y habéis visto que son trofeos de caza normales y corrientes hay algunas pieles también que no parecen parecen simple estétics de la sala en la pared opuesta a la entrada hay un gran cofre de madera con decorados dorados que Miaoubi creo que inspeccionó así por encima sin tocarlo ni nada y no parecía tener cerradura y había una tumba de piedra que también miástasis así por encima no parece completamente simple sin ningún tipo de símbolo ni nada una simple tumba de piedra antes estaba el escudo de bronce colgado de la pared pero ahora está en el suelo haciendo un poco así y eso es todo lo que veis a lo mejor hay un pasadizo dentro de la tumba o dentro del cofre dorado esto en el escudo que era lo que habías dicho que era que había como una tapaderita ¿verdad? en el sarcófago sí, está en la parte de abajo y hay una tapa de piedra que era lisa no había ningún grabado no había ningún grabado de nada vale vale y si así trabajo en equipo uno levanta el escudo o lo vamos arrastrando hasta la altura del sarcófago otros dos se ponen al otro lado la abren y se tapan y otro hace así con el escudo para que lo que tenga que salir por lo menos se coma lo que tenga que salir del escudo no sé si me explico es el mejor plan posible es el único plan porque es la primera idea que hemos tenido si alguien quiere traer algo más a la mesa es el momento vale y empieza a sacar trastos y los va poniendo encima del suelo esto para la mesa esto también para la mesa esto también está sacando añadiendo cosas de la mesa son básicamente gusanos un trozo de polvo así condensado una bolita de polvo en plan tal cual una moneda de cobre ya no con esto mejor el plan no hay más cosas en la mesa me caes bien me caes muy bien además suele pasar lo cojo yo el escudo nos vamos a llevar bien tú y yo y nos llama más abrir el cofre que abrirlo sarcófago donde seguramente haya algo muerto que no esté muerto de verdad tengo un plan o digámoslo escuchemos algo tengo un remolino el remolino seguro que puede abrir las cosas ya está en plan el cofre se podía abrir no tenía una cerradura no habéis visto ninguna cerradura claro por eso no habéis intentado abrirlo porque no habéis comprado no claro remolín a ti que te parece el plan remolín saca una de la fortuna de su y te dice vamos a ver sale lo puedes lo puedes lo puedes leer y pone todo el esfuerzo que estás haciendo últimamente se verá por fin recompensado eso es que sí me voy a hemos dicho que los los calderos están completamente destruidos o sea están en el suelo así no hay algunos a los que los que ha destruido a base de hostias miaugi tienen o sea agujeros literales con forma de puñito pero no están no han caído destruidos de hecho la mayoría tres o así los habéis desactivado con magia vale me voy a trinchar a la tres de uno para por si acaso así me gusta valiente es mi apellido por parte de a tu abuela pero me lo cambié no no era cachí el resto que queréis hacer dejar a boni el final de la sala ¿dejada qué? a boni 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 por aquí en plan ahora ahora yo me 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 de la cerda detrás de una pata chicos de verdad que poco valientes sois estamos ahí rollendo 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 al hueso y vosotros así detrás del culo de la cerda claro entonces el resto yo me pongo ahí Drup ¿cuáles son tus órdenes? primero voy a agarrar de una pierna a Hades a Hades que está flotando a Hades que está flotando probablemente Hades siempre está flotando si estás flotando me lo voy a llevar me lo voy a llevar ya puedes no no te preocupes vamos tú y yo a la ventana ya no era que valiente Hades gracias es Eduard es como mola que además si estás flotando tú puedes poner el escudo así encima del este mientras yo empujo el este ven conmigo espera ¿cuántos nuestros planes vamos a hacer ahora? ¿el de usar el remolín para que abra el cofre o el de abrir el sarcófago? ah no son los dos a la vez ¿no? ¿alguien perdido? ¿no? igual sí con muchas manos que abrimos entonces el cofre podemos abrir primero el cofre que parece lo más ¿y si cada uno de los que ha propuesto un plan lo ejecutara esa persona? si ya estás ahí hombre lanzamiento de bolo para no voluntariamente dice podemos detrás del podemos hacer esto si queréis podemos le has lanzado a descontrolación contra algo contra en dirección hacia el cofre en plan todavía no habéis hecho nada ¿no? no voy corriendo al que sea que vaya a hacer algo le toco así le doy guidance y vuelvo guidance ojalá que haya un pan contra la pared del empujón podéis ver podéis ver eso como ha hecho así cual curling volador está de ese en plan hace suerte suerte y me vuelve para detrás esto es como como el símbolo de DVD de salvapantallas solo se abre la puerta cuando llegue a un si puede aprovecha para darle más impulso ades ADVD ADVD va flotando hasta va flotando hasta el final de la sala puedes agarrarte al sarcófago o puedes pararte con la pared me apoyo en el sarcófago con el pie doy la vuelta si cuál sería vuestro plan si no estuviera yo nunca nadie lo sabrá porque por suerte gracias a Priya por estar claro venga un aplauso para este campeón crack Fedora te protege adelante Fedora te protege pongo las manos sobre el escudo el escudo está en el suelo lo levanto apuntando hacia aquí ok no pasa nada no no la he levantado y está pasando por el suelo y sin apuntar a nadie por el camino lo pongo encima del del sarcófago vale así boca abajo no imagino ok vale cofre vale remolín hop hop abre abre el cofre chup chup malapaca puedes notar un suspiro de de como el remolino hace hace como desde lugares va hacia hacia el cofre sus extremidades que son folios se acercan al cofre y hace se levanta la tapa Ades tú que estás ahí bueno y antes ya antes habías visto que daba una daba una aura mágica ahora puedes ver lo que lo que hay en su interior que es lo que da el aura mágica vamos a ver espérate que lo tengo aquí ves como tres objetos ves una hacha enorme con pinta bastante chunga del tamaño tanto bastante chunga tope chunga del tamaño probablemente de miaugi o de droop quiero decir es bueno y de jertruda también porque eres bajita no era no sé creo que sí ese es uno después ves una especie de colgante con espérate que me salga así un colgante dorado con un círculo que tiene algo grabado así de lejos no puedes ver exactamente el qué pero tiene algo grabado y finalmente puedes oh mierda puedes ver una especie de como un palo que sujeta un como una especie de cristal como un monóculo pero en grande sabéis o sea un monóculo el monóculo de estos de ópera con el con el un impertinente pero en bastante grande y con un con un cristal de este tamaño así esas tres cosas se encuentran dentro del cofre el cofre no ha explotado remolín sigue intacto y está mirando a a droop en plan bueno y ahora qué ya he hecho mi trabajo me voy a mi puta casa eficiente el muchacho si os dijera tres objetos como de interesante os parecería el cofre si uno fuera un hacha si uno fuera un colgante o si el otro fuera y cojo la espada y hago lo que sea que es esto hay un hacha hay un colgante y lo que sea que es esto ¿verdad? vale muy interesante cógelo todo anda a ver cuán interesante y nos lo traes remolín hop hop remolín se acaba de convertir en alfred investigo el fondo del cofre vale antes de que remolín haga nada tira mi investigación 23 vale bueno te acercas lo suficiente para mirarlo de cerca antes de tocar nada puedes ver que el fondo parece bastante intacto no ves ninguna ranura no ves ningún pincho asomando te animas a tocar un poco parece que es todo sólido parece que es un cofre normal y corriente no sé por qué pensaríais que un cofre os fuera a atacar de alguna manera parece que está bastante bien no tiene nada dentro más que cosas bonitas qué es lo que lleva tanto tiempo qué está haciendo con el cofre está llorando está sufriendo es como esa acción esto es ridículo voy caminando hacia allá vale si al final te acercas puedes ver lo mismo que he descrito antes esos objetos que se encuentran ahí en el interior del cofre y Hades con cara de haber esquivado una bala o algo así valias de hecho parece estar limpio el cofre metafóricamente claro ¿cómo está limpio metafóricamente? porque está literalmente sucio vale mira que colgante más mono lo cojo pone pone algo intento leerlo mientras se lo lleva sí lo coge podéis ver ambos que tienen como un símbolo un símbolo de unas manos así con un un sol en su interior en su interior si queréis igual tiradme arcana para intentar saber o sí o investigación si tenéis más algo que queráis bueno yo tengo lo mismo en los dos y he sacado una tirada de mierda así que nada 21 vale lo coge Zertruda pero tú lo vas mirando desde fuera y te suena te suena el has visto el símbolo antes y te recuerda haberlo visto en algún otro objeto sabes que es un objeto mágico que has visto en alguna otra parte te suena a objetos de curación de que da que da vida es muy probable que necesites ponértelo y estar como unos 10 minutos pensando en el amuleto muy fuertemente pero es probable que te te suena a vitalidad a a eso mira Gertruda dirías si lo miras así es como si fuese una polla muy grande de frente si lo miras como gíralo gíralo de qué color es es bonito es dorado es muy bonito la verdad no sé si te pega pero bueno gol member aparte te fijas que tiene las manos así y no así pero se ha dicho una polla muy grande porque no le caben cera entre las manos no sé chico como si nunca hubieses espada con un goliar no es eso no estoy bastante seguro que no es eso bueno a ver es una forma de verlo yo mira es que te iba a preguntar algo pero paso ¿te importa que me lo quede? bueno si lo quiere alguien pero es que mira que bonito es si crees que tuviera un símbolo menos fálico te resultaría menos atractivo a la hora de ponértelo a ver es bonito en general no tiene por qué recordarme a nada de hecho si lo miras o sea es lo menos fálico que te puedes imaginar pero ella está esto si lo miras un poco así Río está en todas partes está en todas partes siempre siempre presente sobre todo en los tiburones yo creo que a Magda le habría gustado si estuviese ella se lo daría pobrecita me preocupa de hecho ¿lo quieres? no 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 se iba a preguntar como no es igual parece de curación que se ponte luego ¿lo quiere alguien más? no sé no no para ti para ti yo no lo he visto pero si tiene forma de pene no me interesa no la tiene bueno pues no sé me lo pongo vale eso vas a tener que estar un ratito concentrada en bueno ya me estoy imaginando cosas no pasa nada lo voy mirando me queda bien con el resto de collares que no son de oro mientras el resto quiere hacer algo cuando Johnson cuando pase un rato tampoco hace falta estar aquí 10 minutos le pasas el no sé cómo te lo va a pasar imagino por algún sitio si se lo ha puesto ya yo miro los impertinentes vas a tener que dar una descripción más clara de lo que quieres mirar el monóculo largo ah vale vale gracias mira nosotros aquí aquí quieres mirar puedes puedes si quieres hacer lo mismo una tirada o de arcana o de o de investigación investigación no sé si sí investigación que es como un poco mi rollo 18 vale vale estás observando un poco así sobre todo te quedas mirando el cristal con forma así ovalada miras un poco así y te da la sensación mirando así un poco de lado como que puedes ver ves la es un poco es transparente puedes ver lo que hay al otro lado pero ves como que cambia un poco lo que estás viendo como si pudieras ver cosas que antes no estaban ahí miro a Julián no no o sea es muy breve te da la impresión de que vas a tener es probable que tenga vas a tener que concentrarte en ello para poder verlo y tendrá usos pero tiene la impresión de que puedes ver cosas que de normal no podrías ver con ello vale me concentro esos minutos vale tienen uno una cosa otro otra están ahí pensando en sus cositas y el resto sabéis que os han dicho que también hay un hacha si yo voy a coger el hacha y se la voy a plantar así al así de grupo mira chaval que esto lo mismo te interesa es más grande que yo bueno pues mejor más aventuras dirías que cuanto más grande mejor si sí sí a todo lo importante no es la cantidad es la calidad no estoy bastante seguro de que no pero bueno bien no sé no uso hacha no cuando eso cuando coges la hacha es bastante pesada pero bueno te pilla bastante grande pero la notas es potente es fuerte es además muy bonita está igual que todas las cosas que son mágicas ya sabéis que están impolutas o sea eso lleva ahí siglos pero no hay una mota de polvo encima tiene unas unas como adornos muy del estilo de los enanos muy tope guapo está muy guapa y tiene un filo ahí muy afilado está eso con eso te puedes afeitar es una fantasía de hecho te mola la ves y dices hostia con esto puedo también te da la impresión de que es probable que notas como que eso como que vibra como que quiere quiere estar contigo y que vas a tener que hacerte un poco a ella antes de poder utilizarla tengo un plan tengo un plan mucho peor que ese no te preocupes Laura ahora tienes un arma nueva dos manos tengo a partir de ahora tienes un hacha fantástico la vas a llevar a partir de ahora me tienes que hacer caso venga es un hacha es un hacha dos manos no creo que sí no si el problema es que no puedo llevarla no ir montado ir montado si no tienes un arma con el alcance es una putada puedes jugar al polo me has montado en Bonnie vale vale pues la hacha iba a decir una cosa ese hacha vale cualquier tipo de hacha cuando te pregunté me dijiste la más grande o sea que es doble sí digo yo ya me imaginaba que valía todo eso pero esa era era grande vale pues Remolinte mira con cara de o la una o la otra qué arma quieres que tenga me quedo yo el hacha supongo es que la zotaculos quiero decir es que ya pero no quiero darle a Priapo más cosas en esta grande vale te quedas supongo que venga va voy a vincularme emocionalmente con este hacha dale besitos con que lo hagas de forma arcana vale no hace falta que déjale Hades chiquillo se divierta como quiera vale Johnson vete dándoles a cada uno de ellos el objeto que han conseguido y si el resto ya lo sabía a tope os lo ha pasado por disco lo ha dicho vale si queréis que queréis hacer eso que tenéis el cofre está abierto no os ha hecho nada ejecutamos el segundo plan vale teníais un segundo plan abrir el sarcófago mira Gertruda que está al lado venga hombre vale vamos a empujar la tapa del sarcófago supongo bueno no sé cómo se abre si se abre bisagra o es de empujar visagra ves ves que es una una losa de piedra o sea es de vas a tener que arrastrarla vale pues me pongo ahí a empujarla para un lado vale tírame fuerza espera ¿quién va a coger el escudo? para 12 si quieres hacer las cosas tendrás que hacerlas tú mismo venga pues cojo el escudo el escudo es más o algo nos lanzó una flecha o sea o una jabalina coges el escudo en plan ¿cómo coges el escudo? ¿haces así? peso muerto vale estás ahí en posición squad muy poco muy poco una posición un poco complicada para ti y han te empezado a doler los riñones porque Gertruda le está acostando está ahí en plan pero al final termina cayendo la losa al suelo ¿quieres hacer algo? vale pones el escudo encima esperas unos segundos no no pasa nada me asomo al sarcófago ¿qué hay? vale te asomas al sarcófago y ves que en el sarcófago simplemente hay ves un esqueleto parece un humanoide no sabes muy bien no tienes mucho pericia en esqueletos pero parece un humanoide simple la ropa y armadura y objetos que pudieras tener encima con el paso del tiempo han quedado casi son irreconocibles se han quedado hechos polvo y andrajos miras un poco a ver si ves algo más no parece que haya nada nada más que un esqueleto el esqueleto no tiene anillos o un medallón o todo lo que podría tener ese esqueleto ha perdido se ha caducado ok 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 vale voy a volver a depositar el escudo en el suelo voy a mirar así a Gertruda fijándome en el fálico no fálico colgante en Gertrude y su hacha que es más alta que él y en el monóculo gigante que tiene mira Julián desde él si lo miras lo vas a vas a mirar normal o vas a gastar una carga normal normal si lo miras normal lo ves pues con un poco de hecho tiene cristalitos y puedes ver en grande y después en pequeñito en todos los cristalitos ahí alrededor mirándote me estoy acordando del gato de ojalá eso que tienes ahí que es una lupa o algo es algo para ver para ver que todo 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 con esto se puede ver todo todo y por qué no usas eso para ver si encuentras algo es lo que harías de aquí es guapo sí claro 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 que sí es un objeto de cartas limitadas y podríamos usarlas ahora decidiréis usarlas ahora porque estamos no tenemos una salida clara o preferiréis investigar más toda la sala ¿cuántas caraciones? a terminar de quitar esta losa de aquí me joder yo había investigado el sarcófago este ¿no? sí o sea la losa la losa has conseguido separarla no me acuerdo si la semana pasada la había investigado ya sí y buscaste a ver si tenía alguna marca o alguna cosa y no ok ok vale esto lo único raro que hizo fue que cuando se subió drupe encima empezaron a salir esqueletos por todas partes pero no parece que esté volviendo a reaccionar de esa manera porque le estáis tocando y no están saliendo más así que vale en lo en lo pues las cabezas estas que hay así de trofeos ya sé que las investigué la semana pasada pero ¿hay algún patrón o algo? creo que lanzaste como un 23 si hubiera habido alguna otra cosa que habrías visto te lo habría dicho yo me voy a acercar a Miaogi por muy buenos recuerdos que me traiga la imagen de este amuleto creo que te sería más útil a ti ¿por qué? bueno porque a ti es más probable que te peguen y eso porque tienes que acercarte a la gente para hacerles daño y si nos volvemos a encontrar con un montón de esqueletos o algo parecido pues quizá esto te sirva de algo yo puedo atacar desde lejos y suele tener bastante suerte y además estoy muy mayor cojones y le doy el amuleto ¿puedo saber si es algo malo? puedes lanzar mi investigación si quieres o arcana lo que prefieres de ambas dos un 3 es dorado brilla es no tiene forma fálica vale lo cojo en plan pues muchas gracias pero como me hagan algo malo no te va a hacer nada malo te todo lo destruyo que tengo un palo vale pues me lo venga me lo pongo explota es el amuleto of hell sí que te lo pase Johnson es demasiado buena la gertruda va a ser la próxima a morir sí es hijo mayor ya he vivido muchas aventuras bueno no se te oye Mario no ahora que mayor ventura hay que tirar esta losa al suelo de una vez bueno si empezáis a empujar termináis de empujar y la losa cae al suelo se parte un poco hace se parte podéis ver mejor el esqueleto que está dentro pero no veis nada distinto me meto dentro y lo doy así con el pie un poco fuerte a ver si hay no al esqueleto a la base del sarcófago el esqueleto y tu intimidad cerramos la lucha después de desfenetrar golpeas pisas no cedes piedra no parece que haya nada ¿se puede empujar el sarcófago entero? puedes ¿alguien me ayuda? me voy a dar guidance yo voy a empujar también venga te ayudo aunque soy pequeño todos los que vayáis a empujar tiradme fuerza yo voy a buscar dentro de los de las ollas caldero lo que sea joder te había entendido pollas y digo otro otro igual eres tú ya claro ahora voy a ser yo dentro de qué olla quieres buscar eso es lo que dicen que es donde tengas la olla no a no ser que haces caníbal pues voy a empezar por esta y a medida que vayan tardando pues si me da tiempo para el siguiente sí tígame no he dicho nada qué está pasando no 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 estoy no 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 me he enterado pero vale tira mi investigación vale vosotros qué habéis tirado de fuerza yo jones 6 es que estoy cansada de empujar antes la losa de vivir estoy cansada de vivir al menos gertruda está un poco haciendo como si estoy tirando pero el resto entre vosotros dos sí que sois capaces de mover un poco la el sarcófago un poco veis como las maderas estáis dejando las maderas hecha un cristo o sea la fianza no va a volver está totalmente rayado el suelo pero debajo solo veis madera rayada habéis movido así y no parece que que haya nada debajo más que madera el cofre como es de grande será como un metro un metro de largo 30 centímetros de ancho y con la tapa vale bueno no sea más grande porque tenía un hacha gigante pues metro y medio es como un arcón porque si tenía el hacha como un arcón vale 21 de investigación vale eso mientras ellos estaban moviendo el este tú haces de tripa corazón metes las manos vas tocando un montón de huesos todo hueso si quieres puedes estás como colgando porque es un es un cacerolo muy grande si quieres llegar al fondo vas a tener que meterte literal de cabeza dentro venga te metes vosotros de hecho de hecho Julián tú que no estás empujando miras para allá solo ves ya los piececitos de 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 Hades así vas bajando y eso sí que notas que al fondo del todo sí que hay como un líquido no sabes exactamente qué líquido es pero huele muy mal todo huele a muerto te está te estás un poco medio asfixiando ya después de medio metro de huesos llega poco oxígeno ahí no sé exactamente lo que estás buscando pero si lo que estás buscando es cosas asquerosas y huesos los estás encontrando en el resto no sé si estás encontrando no encuentras no sé si estás buscando una salida no encuentras ningún tipo de abertura o botón o aberturas roturas fisuras todo lo que acabe en uras no basura basura en contra perfecto eso cuando cuando empiezas a perder el oxígeno haces un poco así consigues salir y no has encontrado nada has visto como los otros han movido y se tienen cara de tampoco haber encontrado nada la frustración empieza a hacer mella vosotros puedo empujar el cofre también moverlo de sitio sí sí te iba a decir sí trame fuerza eso para ver si es ridículo o no o no un 6 haces un poco el ridículo lo vas moviendo ahí o vosotros escucháis como 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 cuando te estiras y oyes un crrrr de huesos pues un poco así de la espalda de de Julián pero sí que consigues moverlo unos centímetros o así miras a la pared que está justo detrás miras al suelo buscas alguna otra cosa que haya allí tampoco encuentras nada vale como asomarme poquito a poco a ver si voy viendo algo que me dé alguna pista de hay un señor mirándome mal estar a punta de una lanza asomando para sacarme un ojo hay cosas que se mueven yo que sé algo vale lo pones así a asomarte así un poco hay un momento en el que sí que sí que ves ves un tú no lo habías visto bien porque habías visto de lejos Droop sí que lo había visto bastante de cerca ves de hecho una figura de un señor con una lanza que está literalmente apuntando la lanza a tu cara de hecho oh no ¿cuál es tu hace? oh boy 15 bueno pues te vas a comer una preciosa lanza de hecho eso te asomas y efectivamente ves algo una lanza que va hacia tu puta cara recibes ¿puedo intentar esquivarlo? no eso es lo que te ha hecho o sea el hacer es un ataque a distancia que te ha dado bueno pues Julián el truco de Peña Manolas 25 puntos de daño se te clava se te clava la lanza así en el en el hombro te das cuenta de que ha sido una terrible idea pero cuidado pero que haces no lo estás haciendo mal mira ya cojo yo el escudo esto hay que hacerlo así esto hay que hacerlo así y me voy a pegar el escudo contra la pared vale di todo lo que sepas o te mataré señor del escudo confiesa ahora y no lo golpearle venga quieres hacer quieres hacer sí porque no hemos podido hacerle daño al señor que vive en el escudo tírame el de anarm strike dice esto que 16 vale sí tírame daño 4 vale notas notas que un golpe sí que se como que lo estás abollando un poco contra el este lo único que oyes es plonk 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 no sé si sabes si eso si eso es una respuesta o no no tienes muy claro ¿qué hacemos? ¿lo hagamos? vale vale ya miro ya miro que os veo usa una carga gracias 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 iba a preguntar cuál era vuestro siguiente plan pero acabo de ver a Drup ¿me está robando? vale vale muy bien coges la especie de monóculo te concentras bien y miras a través del reflejo este miras un poco a tu alrededor y ves que todo está como más como súper nítido como las las televisiones estas que ves en que ya son 5K 8K que dices así no se ve no se ve tan bien en la vida real ¿sabéis? si miras un poco a tu alrededor mira a Julián primero Julián está espectacular puedes verle hasta bueno de hecho no de hecho puedes ver que como que se ha hecho algo en la nariz unos retoques unos retoques así puedes notar con unas punzaditas como que esa frente antes tenía más arrugas puedes verlo de hecho claramente gracias a el bronceado falso el chato del pelo te da te da un poco de de hecho enseguida miras para otro lado porque has visto cosas que no querías ver en su preferías vivir en la en la mentira nunca conozcas a tus ídolos tampoco miras alrededor de la sala en la sala ves eso ves todo más nítido pero no pareces ver nada más distinto aparte de bueno sí que ves unas cosas te parece un poco curioso ves en en algunos sobre todo en las esquinas de cada una de la sala ves como una especie de tentáculo con un ojo en el final de hecho de hecho ves si miras a cada uno de ellos ves que cada uno de ellos parece estar mirando a cada uno de vosotros y miras un poco más para allá y ves en la pared del fondo hay como hay como unos como si la pared fuera en realidad como un cristal de solo una visión ¿sabes? solo de una parte y puedes ver a demonios o algún tipo de demonio que están con unas carpetitas así con una especie de como auriculares hablando entre ellos hablando puedes notar no puedes leer los labios a no ser que leas los labios hablando sobre cosas pulsando cosas cada vez que pulsan algo parece que el tentáculo se gira y mira hacia otra o va para adelante o para atrás te da la impresión por tu investigación que puede que sean las entrañas de la sala de producción así que lo dejas un poco de lado y dices bueno voy a mirar para allá llega un momento en el que te estás girando y sí que ves algo un poco distinto una como pared de luz algo pero fuera de esta sala miras para por donde habéis entrado y parece que en el pasillo por donde habéis entrado parece que hay algo ahora mismo no lo puedes ver bien vale pero parece que voy a investigar por cierto saludad todos ahí en esta dirección puedes ver como las estos acenas se ponen más grandes en casa estáis viendo en primer plano a estos mirando a cámara y haciendo así los puedes ver que los señores al otro lado de la pared están como mierda mierda me acerco momento a ellos intento mirarles las notas vosotros veis como está haciendo cosas con la pared que está haciendo hablando parece que está hablando con la madre mía con una embola ya pobre hijo estará maldito ese objeto no creo que haya ningún objeto maldito entre estos no tener un objeto maldito yo no noto nada diferente la verdad está igual de tonto que siempre yo estoy bien como siempre si estuvieran malditos los habría escogido igual depende si sabemos que están malditos pues hay veces que a lo mejor compensa había un cinturón que te cambiaba de sexo a más o a menos no lo sé es una leyenda extraña que oí es la mejor respuesta que he oído nunca esto mira me puedo curar pensaba que lo habías curado antes pues me vuelvo a curar otra vez porque lo que había recuperado lo he perdido rápidamente y vuelvo por donde vinimos para investigar voy a echar un vistazo parece que aquí las pistas se acaban y alguien tiene que hacerlo esto y que que habéis hecho con el escudo no ha confesado no ha confesado pero lo has dejado en suelo si nos opusieramos en la espalda y siempre fuese el último uno para que fuese atacando y no se girase y no me fío no 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 ya es un poco peligroso yo si lo llevo pero que lo lleve el resto ya me parece peor la verdad lo mismo digo le podéis poner rueda y que sea un patín claro ahora saca ruedines del este justo lo que tenía seguro seguro que Karol tenía ruedines seguro bueno si o puedo levitar ponérmelo en los pies y es como como el hoverboard de regreso al futuro que queréis hacer con el escudo a ver yo creo que nos lo podremos llevar muchas cosas estamos delante de alguien lo podemos usar para matar pero claro la cosa es que no nos yo creo que es más el riesgo que el beneficio que nos pueda dar ya hombre como mucho te hará una cuerda y llevarlo arrastrando madre que mi el MVP y la cuerda y si lo te hará ¿no hago? ¿con qué? lo envolvemos funciona tienes tu papel de regalo ojalá washi tape como son como son de grandes las alfombras de oso que hay ahí tamaño oso más o menos sí sí son bastante grandes puedo poner el escudo boca abajo y atar las patas del oso así en plan sí sí va a ser un fardo bastante considerable bueno lo levanto ¿estás segura de que no te gusta que te clave si hago así muy rápido ¿lo vas a intentar? voy a intentar ayudarle pero con mucho cuidado le doy guidance para que no se para que no se le caiga o haga algo raro vas a hacer así sí le voy a por el otro lado eso le despiscará seguro que me está esperando a este lado no no 14 te da no no pues pues haces así y hace una una un hace y hace una la danza bueno pues nada lo dejamos aquí y lo llevamos con un huevo me gustaba el plan de Miyagi madre mía porque ahí no lo llevamos muchísimo oye vas a hacer el fardo ¿eh? ¿vas a hacer el fardo? te has dicho que si voy a hacer el fardo claro soy fardo el fardo el fardo el fardo la peli o la serie la peli que si quiere que si tengo que si quiere bolsa pues 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 es que si la llevamos a toda de una cuerda lo mismo pillamos un bache y se da la vuelta y nos mata a todos entonces pero claro a ver si tenemos que hacer el fardo si quieres puedes volver a mirar no pasa nada no 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 me ha quedado clarísimo me ha quedado a ver como cuánto cariño tienes a ese escudo Julián ninguno nos acabamos de conocer tenéis razón le hago por culo vamos para allá a ver que han encontrado estos Hades Hades estabas yendo hacia el pasillo cuando sales al pasillo puedes ver eso que en una de las paredes la que está a tu derecha casi justo después de donde está la puerta por la que habéis entrado puedes ver como que la pared termina o sea en un muro de luz un muro de luz que puedes ver al otro lado perfectamente que hay otro pasillo pues porque se me ha parado la música se ha puesto tenso el achunto ah no ya está y eso te da la impresión de que es mágico y que si encontraras es probable que si hubiera alguna manera de quitar esa magia podríais pasar vale señalo se lo señalo a Drup aquí quédate con esto y sigo avanzando retrocediendo hacia donde hacia la puerta hacia la puerta que no terminamos de explorar cuando descubrimos los fosos oh vale al otro al otro mapa hasta luego ¿cuánto cuánto dura 10 minutos vale te da tiempo habéis estado un poco un rato ahí haciendo el mongolo pero te da tiempo hasta ahí ya cámbiame de mapa un momento afortunadamente afortunadamente con este de visión vas haciendo powerworking like Rajoy bueno voy voy vale si digo como subes levitas obviamente puedes ver claramente las baldosas que si pensabas te salían los dardos las puedes ver perfectamente brillando llegas hasta el otro lado y ves la puerta la puerta sigue pareciendo una puerta normal y corriente notas imagino que eso sea como también detectar magia notas como hay una magia de ilusión al otro lado al otro lado de la puerta está como asociada la ilusión está también está asociada a la puerta pero está sobre también se extiende más atrás vale no veo la forma que tiene en realidad detrás de la ilusión ¿no? no porque o sea puedes ver a través de la magia pero no puedes ver a través de objetos sólidos y sigue siendo una puerta sólida ¿el resto qué quiere hacer mientras ha ido a hacer powerwalking? ¿queréis hacer algo? estoy vigilando la pared yo voy hasta ser grupo le digo ¿estás vigilando la pared? estoy vigilando la pared ¿qué voy a hacer? si no me ha dicho que vigile la pared la pared aquí no se está moviendo vale vale te ayudo y me siento al lado así me gusta alguien con sentido común ahora está como los gatos cuando se quedan mirando así a un punto al infinito literalmente si Julián y Gertruda os asomáis también al pasillo podéis ver a estos dos uno al lado del otro mirando muy fijamente la pared ¿qué hacéis? ¿vigilar la pared? ¿por qué? calla que es una visión secreta ah vigilando la pared ¿qué? porque hay algo aquí cosas ¿qué hay? ¿es secreto? ¿es secreto? por eso no lo sabemos claro ¿dónde está? ¿dónde está el otro? se fue volando dijo mi planeta necesita y dijo suena algo que haría él sí no se ha ido para ahí arriba literalmente al cielo soy yo la que chochea ¿eh? ¿habéis que lo que ha ido con un globo y se escapa de las manos choca con el techo y luego se va arrastrando y sigue para arriba pues es un poco así voy a andar hasta hasta el agujero ese que teníamos o sea donde se acaba donde acaba el pase y el peor pincho sí eso acuerda niño ¿qué haces? Hades ¿qué estabas haciendo? ¿querías volver después de ir hasta allá? vuelvo sí después de eso vuelvo vale ves como desciende en lo que ha sido y vuelto se te acaban los 10 minutos sí pero recuerdas bueno recuerdas dónde está la puerta porque tienes a dos personas que están vigilando perfectamente dónde estaba la puerta ha sido la visión cumplida y otros usando T-Zap ¿qué hacéis? shhh estamos esperando que vuelva Hades mira a mi yaogi y ya ya ha vuelto shhh mira a Herture y a Julian es que solo les pedí que se recordaran el sitio de verdad bueno yo estoy yo estoy siguiendo con el plan de de Julian inicial de hacer un de de embalar el escudo con una piel de oso bien ¿quieres embalarlo? sí sí gracias gracias por fin alguien confía en mí vale en mis malas decisiones ¿cuánto tienes ¿cuánto tienes en destreza? solo una por curiosidad más tres tengo 16 bueno eres como de estas estas madres que envuelven los regalos que les queda perfectísimo bueno pues igual envuelves eso porque tengo un puñado de hijos puedes hacer un burruño perfecto lo que sí es es un escudo grande es casi tan grande ya te digo como tú y en vez de más envuelto lo llevo arrastrando o sea como están ahí al lado en el pasillo lo llevo arrastrando ni siquiera lo levanto lo dejo ahí boca abajo y voy arrastrando las pieles vale ok tenéis un escudo arrastrado por pieles perfecto Bonnie hop hop ven acá Bonnie se acerca me agachó para que pase por encima Bonnie ha estado rollendo huesos en lo que tiene algún hueso miguillas de huesos saliendo del hocico se acerca a ti perfecto ¿y ahora qué? si Eduardo nos iluminas con tu sabiduría por favor nos explicas por qué están estos dos mirando a la pared esa parte no creo que pueda responderla pero lo que hay al otro lado de la pared sí que parece ser una ilusión y les explico lo que he visto sí parece que lo que has visto es eso hay como que esa parte de la pared es mágica es como una puerta mágica necesita ser destruida la magia para poder ser abierta o sea que hacemos un dispel mágica yo si lo puedo hacer otra persona mejor sí, sí estoy mirando a ver dónde está lo puedo hacer yo sí va, venga lo hago yo a nivel me alejo me acerco a nivel me alejo a nivel 3 a nivel 3 ok ese es un pueblo de león o de castilla la mancha mientras mientras está drupa así haciendo cariños a la puerta a la pared haces tú si quieres hacer algo para dispel magic especial jibiri jibiri no se me ocurrió ninguna canción para este lo siento bueno, da igual algo magia magia no eso es aire da igual mientras está haciendo así puedes está de hecho te hace te raspa un poco porque de repente la pared y como si fuera una pared de estas que se mete dentro corrediza te hace y se desaparece por la izquierda y veis al otro lado un pasillo he encontrado algo oh muy bien el pasillo es tal cual como el que en el que estáis ahora va hacia la derecha como podéis ver en el mapa se pierde en la oscuridad está completamente oscuro si no tenéis luces no vais a ver los que no veáis en la oscuridad no vais a ver seguimos teniendo el hueso ese con llamas si yo voy renovando cada dos por tres bueno, cada dos por tres no porque dura una hora pero de vez en cuando voy renovando el cantrip y tengo un hueso con luz mientras no pierdas el fémur ese bueno estamos en una sala que literalmente te puedes rebastecer reabastecer me guardo me guardo un par por si acaso lo pierdo el hueso y luz el hueso ok tenéis un pasillo delante vuestro ¿qué queréis hacer? tiro el hueso son las escaleras dijiste, ¿no? no, es un pasillo no sube ni baja está en el mismo nivel vale pues tiro el hueso al fondo del pasillo para ver más lejos vale tiras el hueso podéis iluminar el rabe el rabe con huesos el el pasillo llega hasta una una esquina que baja hacia el sur no podéis ver más allá esto se apaña al método tradicional me voy a subir en Bonnie y voy a empezar a entrar con Bonnie por el pasillo ok voy a una distancia de seguridad por detrás ¿cuánto tiempo diríais que hace falta para que olvidéis trampas como las de pinchos? ¿le puedo dar una palmada a Bonnie de Gaidans? sí en el culo muy bien pues la foto a culos que bien os hubiera venido Remolin conmigo también tú Remolin va detrás tuyo Remolin te odia más por momentos el pasillo es prácticamente del tamaño de Bonnie solo hay unos hay como 30 centímetros a cada uno de los lados de Bonnie tú tienes que estar un poco así para no comértela el techo vosotros no veis nada más al otro lado y va hacia adelante las pezuñas golpeando el suelo no no pasa nada más adelante tranquilamente no pasa nada todo bien cuando llegas cuando llegas a la esquina miras hacia abajo hacia el sur hacia abajo y ves que el pasillo termina en hay una puerta o sea la puerta está abierta hay un un marco de puerta de de piedra y al otro lado puedes ver el bueno te cuesta un poco porque está la cabeza de Bonnie delante pero puedes ver que hay una hay una sala lo poco que ves es que tiene pues el suelo está como en blanco y negro como de estos mosaicos de como una no me sale la palabra si no pero si es bueno como si no me sale la palabra del material de los azulejos azulejos eso he encontrado el baño oh que bien que bien de hecho si te vas acercando a ellos van a tardar van a tardar un poco más pero tú tienes lo tienes bastante clavado en en tu en tu ser puedes notar a la medida que te vas acercando olor olor a vino un olor fuerte a vino oh vino de barato el mejor venid corre me he hecho vino el baño y la bodega a la vez es un es pensar si ya que estás ahí que mejor sitio para mamarte que en un cuarto de baño ojalá hubiera también catnip tres en uno bueno que vais a hacer se fue me me puedo acercar y asomarme en plan claro te puedes asomar vale te voy a escribir un poco un poco lo que ves ves una habitación bastante grande no tan grande como la que habéis estado antes pero bastante grande lo primero que te llama la atención o que te estaba llamando la atención también desde antes es el olor fuerte a vino que desprende la sala ya no solo porque es muy fuerte sino porque es inesperado que te encuentres olor a vino aquí el suelo es un mosaico de baldosas de mármol blancas y negras y en el centro de la sala encuentras un sarcófago grande más grande que el que habíais visto antes cerrado también parece muy simple lo que puedes ver notorio es que le ilumina una luz solar que proviene del techo si miras al techo hay como un agujero del que parece salir una luz parece solar parece como la luz que entraría por una ventana a una altura como de unos doce pies o así miras un poco te asomas un poco y ves sobre todo las de la pared de enfrente aunque si te asomas puedes ver que también hay la pared en la que estás tú unas cabezas de gárgola bastante grandes considerables con las bocas completamente abiertas de como metro y medio o así de ¿soy yo sola? ¡Oh! ¡Libres! ¡Rápido! Nos quedaremos con la siempre Volvemos a donde las de producción Bueno, estoy Los matamos y escapamos He dicho ¿Eh? He dicho que había gárgolas con la boca abierta como metro y medio así de de diámetro y las paredes son simples y no ves nada más es lo que ves así asomándote un poco Vale ¿Vosotros lo oléis? Vosotros a la medida que os vais acercando sí oléis el fuerte olor a vino Si va a ser una ilusión o algo así Vuelvemos a los pueblos Sí, sí huele a esas noches de parranda pero mal de los botellones malos de No tiene muy buena pinta la verdad pero bueno Huele bien Son baños públicos es normal Y es gratis No sé Esos váteres tienen pinta rágaras A ver ¿Cómo van a ver esos váteres? No te acerques mucho ¿Eh? Dios mío Voy a matar a Goblin No veo por qué es un Goblin no crea el caos de ninguna forma Nada Pues vale Entras puedes ver lo que le he descrito a Evie perfectamente Esa es una sala sencilla con esos elementos en su interior Lo que no veis tampoco es ningún no va hacia ningún otro lado no ves otra sala aparte de por donde habéis entrado Las cabezas de gárgolas ¿Dónde están? O sea estas gárgolas con la boca abierta ¿A qué altura están? O sea ¿Están como en la pared de lo alto? ¿Están en el suelo? Están como en mitad en mitad de la pared no están apoyadas en el suelo sino como a unos como a un metro y medio o así de de altura No me creo que vaya a decir esto ¡Remolín! ¡Aúpame! ¡Aupi! Madre mía te odia tantísimo ¡Ay no! Vale Eh Notas folios haciendo así Si te quieres subir a ellos Me voy a subir Puedes notar es como como cuando pasas por encima de los estos en Madrid las estas rejillas que tiene el metro debajo que te viene todo el aire para arriba pues es igual fuerte y para de distintos lados te vas subiendo un poco así el pelo así Vale Ahora quieto 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 y en este momento Drup hace pis en la gárgola ¡Pero no, hombre! ¡Gírate un poco! En el momento ¡Habéis dicho que era para esto! En el momento en el que sacas el momento de mear hace ACR Molín se aparta y se tira al suelo en plan mira, yo ya no puedo más He hecho la orden pero no Cae un poco del líquido que estabas secretando en la boca y la boca ahora está mojada y huele mal y tú estás en el suelo con la picha afuera Lo peor ha sido que sea en el momento de caer en mitad de no, de Juan Si nos asomamos a la puerta esto es lo que vemos ¿Puedes ver un escenario bastante lamentable? Pero no hombre que sea yo la que tenga que decir esto tienes que reservarte para un momento más apropiado Ya te he visto que estás un poco antes con la pared ahora pero Tengo ganas de salir de aquí Lo siento Ya está Pero no me es el mobiliario hombre Tampoco se me ha hecho tanto porque el otro es un cobarde pero bueno ¿Qué hay dentro de las bocas? ¿Se ve algo? ¿Te asomas con el este? ¿Con la luz? Sí He recogido ya el hueso que tiré antes y me acerco así me pongo de puntillas porque creo que la altura es más alta Te pilla Bueno voy a cambiar la música que tiene otra música Vale ¿A cuál te estás asomando? En la que he hecho pis no, en otra Yo me alejo es como Pero ahora podemos diferenciar una del resto Ahora yo esta diferenciada y claro y sabemos cuál es y podemos decir la del pis Gracias Mario De nada De nada Vale Eso tienes que hacer un poco así asomas el turbopalo luminoso Puedes ver que hay como unos un hueco como circular y a unos 40 centímetros de la entrada hay como una especie de está cerrado con una piedra partida por la mitad parece como una obertura que estuviera cerrada en piedra Eso es lo que ves De hecho tírame percepción Vale 21 Vale Te fijas bien y aparte eso ves la ves la roca así cerrada y puedes ver como entre en la entre la fisura ves que está como húmedo como hay gotitas que caen es muy probable que el olor de hecho notas el olor que es más fuerte proveniente de ahí es muy probable que el olor a vino venga de esa obertura en la pared Ahora que estamos ahí le digo a Julián así un poco en bajo oye que lo de antes ya sabes que esta gente hace cosas con la mente y bueno que nada que lo que dije antes que tampoco que son cosas de ya sabes vale yo sé que estás afectado por la muerte de tu novia pero no sé chico contento un poco que novia Magda ah Magda a mí no 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 lejo le pongo una mano en el hombro super paternalista pero chico que seas fuerte porque eres un macho ¿verdad? le doy así dos tortazos en la cara venga hombre a trabajar que supera la muerte me acerco al lado de de Gertruda y hago asaltarse un poco en plan ¿qué ves? ¿qué hay? ¿qué hay un huele? ¿ves ahí? creo que por aquí sale el vino ¡oh! coge un poco pero es que está cerrado espera ¿quieres que te suba? ¿me puedes tirar la petaca? cojo y hago pongo así las manos para para que se ahup vale la has visto literal correr por las paredes pero ayuda en múltiples ocasiones pero ayuda hacia arriba me cuesta más vale ¿te quieres meter dentro? ¿tú ves en la oscuridad? ah no te quiero sí si veo en la oscuridad pero no quiero meterme yo y que haga plop y hasta luego quiero asomarme a ver si puedo coger pero no sé si llego porque soy pequeño quieres acercarte lo que ha visto ella que ves tú también es eso la apertura lo que ve no está saliendo ahora el líquido ve que está como húmedo como si con alguna gotita no en plan que estuviera saliendo un chorro es alguna gotita como no lo lamas así un poco en plan súper triste toco así un poco y chupo y bueno pero es algo muchas gracias huele 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 fuerte te da la impresión de que hay bastante más al otro lado la luz que entra por arriba da o sea llega alcanza las gárgolas o solamente se queda rodeando no es el el aro de luz ilumina poquito más que el sarcófago muy poco más ok puedo mirar la apertura la apertura que que hay es circular cuesta bastante mirarlo miras para arriba y la luz es tan potente si cierras así un poco el ojo parece que tiene una abertura más o menos circular si te cuesta ya te digo te cuesta bastante mirarlo directamente porque es bastante luminosa si que es como mirar al sol básicamente si es como se podría decir como de grande es la apertura será como más o menos del tamaño del escudo no no el escudo es más pequeño es como unos dos metros de diámetro el escudo es como un metro así mientras el resto quería hacer alguna alguna cosita Drup Hades que no hubiese estado recoger mi dignidad y luego ir hacia metes dignidad en tus pantalones de nuevo y verde dignidad hay que intentar ver si el sarcófago este se puede abrir de alguna forma está sujeto está cerrado es empujable para abrirse vale tira mi investigación la especialidad yo voy a la de enfrente uno natural para un total de uno bueno es una sabes que es de piedra y es grande y pues puedes puedes ver lo máximo que puedes ver es que sí que tiene una fisura o sea parece que tiene tapa también de piedra es bastante es muy simple creo que esto es el váter entonces lo de la pared ¿qué es? los urinales los urinales es una cosa con sitios con no te voy a entrar en detalles pero hay sitios que contienen eso es que yo hago todo el mismo sitio ¿sabes? es más práctico un poco de arena y ya ya me he llegado ya se ha bañado la arena maravillosa para todo sí sí sobre todo para mearla sí mi prioridad principal con la arena es mearla investigar el de enfrente tú ves en la oscuridad y eso vale tira mi investigación 23 vale miras ves un poco lo mismo que le he dicho a a Gertruda puedes ver hay como 30 centímetros más hacia adelante y ves como una cerradura una apertura que está cerrada por unas láminas de piedra está un poco húmedo y te huele mucho a vino busco desagües por el suelo vale te dejo el mismo de investigación vas a estar dando vueltas después tardas un poquito pero si alguien quiere hacer algo mientras podéis ver que Hades está haciendo su cosa de Hades su segunda cosa de Hades la primera es levitar la segunda es mirar todas las esquinas de la sala a descubrir cosas a descubrir cosas a ver si si eso de ahí es mágico miro el señal del sarcófago que hay en el centro o o por el agujero ese que parece que entra la luz del sol ¿quién yo? sí ah sí sí está en está en mi lista ¿qué lista? gracias ¿cómo de alto es el sarcófago? el sarcófago será como unos 50 centímetros o así de alto o sea 50 centímetros te llegará creo que no sé cuántos son 50 centímetros a la pantorrilla vale ok como lo que mido yo básicamente eso es muy bajito no te llegará te llegará por aquí por la por el el ombligo ombligo ok vale vos está buffering sí mientras tanto está desvirando a tu alrededor con la tirada anterior te puedo decir que no no ves ningún desagüe vale con una de mis tagas voy a me voy a subir encima del sarcófago perdón para quedar lo más cenital al buena idea subirse es lo mejor la última vez no pasa nada sí vale debajo de la luz estás iluminado te están viniendo flashbacks de cuando el foco te devuelve flashbacks de tus mejores momentos vale con una de mis dagas voy a ponerla contra la luz y voy a intentar así con el casio para que haya reflejo ah vale y voy a intentar enfocarlo hacia una de las bocas de una gárgola ok sigo reflejando te iba a decir te iba a decir literal que podéis ver podéis ver cómo está haciendo así y miaugi en el momento estás volviendo del olor y de repente ves una luz que es así a un lado otra vez la luz otra vez tu sala favorita lo único que ves es que miaugi está intentando romperle la vida a la luz vale y si lo encajo en la como voy a jugar un poco voy a encajar la luz en un ojo de la gárgola en otro ojo de la gárgola en la boca de la gárgola hacer un pase general vale si lo único que ves es que a veces aparece una zarpa está en el ojo y hace pero no no notas nada más nada distinto vale pues entonces me voy a ir a explorar esta que queda uy que lo meto dentro yo lanzo detect magic vale primero tira mi investigación ehm julian ah yo claro julian it is you vale eh investigación it is I 23 vale bueno tampoco sé por qué te ha hecho tirar pero pues exactamente lo mismo que han visto tus otros compañeros eso el este cerrado a unos como 30 centímetros está un poco húmedo notas el olor fuerte a vino si detectas magia Hades lo único que libera magia es la luz que proviene de arriba parece es magia de ilusión ilusión creo que es creo que sí lo cual bueno no te resulta muy raro porque parece luz solar y sabes perfectamente que no hay un sol encima de vuestras cabezas así que no te resulta demasiado extraño una pregunta las cosillas que se ven en blanco más oscuras alrededor de la luz son cosas del techo que creo que no creo que es parte del mapa no tiene ningún vale cosa del token sí bueno yo cuando queráis empujo la losa como sugerencia y se lleva una trampa bueno pues qué trampa diríais que es más probable que suceda en esta habitación que es el gato tan común que se llene todo de líquido sí que se llene todo de líquido probablemente voy a coger el el escudo que he estado arrastrando y lo voy a dejar en la puerta ok vale en plan plano contra la puerta o sea plano debajo de la puerta sí en principio sí voy a mirar voy a investigar la puerta si eso a ver si tiene algún tipo de cierre o algo porque nos hemos encontrado abierta si os habéis encontrado solo un marco no había nada que no había nada que tirar ni empujar era solo un marco pues voy a mirar el marco y alrededor del marco a ver si encuentro algo rollo para cerrarse vale tira mi investigación un 8 ves te parece piedra normal y corriente no ves nada más allá de un marco de piedra parece que todo está bien sí pero no no obstante bien lo del escudo en la puerta está sí la duda es si ponerlo así en horizontal o en vertical ¿de qué material es el escudo? pero no el escudo parecía brillaba con un tono como de bronce no sabéis si está hecho puro bronce o solo es la parte una capa pero parecía bronce vale vale ¿vas a dejar el escudo en la puerta? ¿así? sí sí lo voy a dejar en principio lo voy a dejar ahí en horizontal así boca abajo tal cual lo llevo arrastrando todo el rato vale si ponemos el escudo así contra la luz y quitamos la tela ¿por qué quieres que vaya apiñalando cosas al escudo? no lo sé quiere volver a mirar al escudo lo que es que sea llevo mucho rato sin mirar al escudo y me estoy pareciendo nerviosa mira julia vista la experiencia que tienes con el escudo yo creo que mejor lo deberíamos de momento dejarlo ahí tranquilito ¿vale? bueno vale entonces ¿qué hacemos? ¿abrimos la losa? seguro que no hay nada peligroso no no puede ser nada yo estoy así mira venga va dos hicimos algo aquí para que ¿qué? bueno me voy a poner aquí ¿no tenéis algún arma que os sobre o o no aquí dice que tengo una sí tengo una cazuela por alguna razón tengo una cazuela así que puedo poner la cazuela así un poco obviamente que tienes una cazuela para hacer caceroladas contra el gobierno eso es un mal gasto es un mal gasto de cazuela hemos venido tantas rebeliones mejor que nada no 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 es que hay que arreglarlo me voy a quitar el cubo el cubo que llevo en la cabeza lo voy a dejar ahí puesto y me voy a quedar la cazuela y la voy a usar a partir de ahora de mejora de casco muy bien ahora te subí ahora hace un punto más uno a la estética hace a estética ahora tengo visera ¿qué era lo que tenías tu puesto en la es un es un es un cubo de estos tipos de madera de los que sacarías de un pozo ah fuck o sea no era suficientemente resistente para ponerlo en la puerta como la cazuela ¿no? el hacha no 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 ponemos a boni el hacha está bien aquí en mi espalda a boni a ver vamos a ver no al ser vivo no a boni le ha costado pasar también os digo también os digo ¿cómo ha pasado a boni? se ha rascado entera para pasar podemos poner a remolín seguro que no le importa remolín saca la mano y la mano parece rígida pero hace así eso parece que es que está completamente a favor de poner ahí el golpe a nalgas en medio para bloquear el paso pues yo no tengo nada más solo lo que voy a tener la cazuela coloco el cubo así un poco como esto no va a servir para nada pero pero que ahí lo dejo vale mira esto esto estamos aquí dudando estamos aquí hemos venido a ganar me voy a ir a la puerta con voy a tirar voy a tirar la losa vale hay que tirar puerta de huida lánzame fuerza esto está hecho esto está hecho dos natural para un total de cinco vosotros estáis venga va que va y podéis ver cómo está enseguida enseguida va además te pilla un poco en plan en vez de hacer así te pilla un poco así y estos estos ejercicios no los has hecho hace mucho tiempo no como no le ayudéis eso no se mueve como no vaya a ayudar el ángulo es el ángulo yo me doy guidance y antes que ayudarla a empujar y tal voy a dar una vuelta también mirando no tengo ni puta idea de trampas pero da igual yo voy a mirar a ver si encuentro algo que pueda parecer una trampa o yo que sé vale tírame tírame investigación mientras el resto alguien quiera ayudar a Drup mientras está haciendo el ridículo está perdiendo 1-0 contra el sarcófago las paredes que no tienen gargolas hay algo o es es pared lisa no hay azulejo es pared de piedra lisa y no se notan y no se notan ni manchas ni nada así raro no no está bastante normal ¿quién tenía la cuerda? lo que queda de la cuerda la cuerda está ahí acá estoy muy seguro yo mira la cuerda mira a Drup mira a Bonnie el sarcófago Drup Bonnie la cuerda Asno ¿qué pasa? ¿quiere tortícolis? creo que no puedes hablar no puedes hablar ahora creo que estoy terminando de mirar aquí he sacado un 12 en investigación vale das una vuelta y haces un poco lo que hizo lo hizo mejor Hades que es también dar una vuelta a investigar no notas nada más extraño la verdad no están bastante limpia el lugar excepto ya sabes una de las gárgolas que tiene un poco no solo el sarcófago solo el sarcófago el sarcófago no es es muy simple es el material es distinto es de mármol no es como la piedra que del otro es más como más adornado pero no tiene adornos es como más no parece tan pobre como el otro pero es muy simple no tiene es liso no tiene nada escrito y ves que la tapa si la conseguís empujar bien no hacéis un poco el ridículo será capaz de salir o sea deslizarse y caer al suelo con mi maravillosa tirada de investigación no veo nada que me parezcan trampas ¿no? no pues parece un buen sarcófago no puedes moverlo solo es bastante bueno si hubiera si hubiera alguien o algo que te pudiera ayudar hombre ades volumen ades ven aquí jope agarro ades y lo traigo madre mía vaya va campeón como se nota que va cambiando ya cojo la cuerda mira a boni ah cuerda coge la cuerda te vuelvo a atar a ti del pie vamos para allá mucho más práctico me voy hacia boni me desato la cuerda se la ato la intento se la intento atar a boni tira hacia mi animal handling cuatro ades es pisoteado hasta la muerte vas a acercarte con la cuerda boni y empieza a mordisquear la cuerda la cuerda se rompe porque se la ha comido un boni pero vale es otra vez y de hecho como no tires va a empezar cual espagueti a cogerse la cuerda va a tener que hacer así para que deje de comer poquito de ayuda poquito de ayuda cerda a ver Eduardo no es el momento de poder estar de comer a la cerda que la hubierais atado a la cerda que es más fuerte pues la ayudas está ocupada déjala que coma tiene mucha fibra la cuerda no nos queda más cuerda ¿no? ay no ahora no ahorro y voy a intentar voy a intentar quitarse la boni en plan de venga hombre deja de morder y tal dígame tú también animal handling buena suerte con eso ¿por qué estoy sacando todas las tiras de mierda? bueno vale es un total de 10 vale venga cariño déjalo y hace boni la cuerda que antes era de 50 pies ahora estará rondando los 20 y bajando vamos con la tierra la cuerda por favor cortadla la cuerda cortadla la cuerda la cuerda tenéis una cuerda de 20 pies la otra está siendo indigestada por por boni suspiro agacho la cabeza y voy a ayudar a jugar a ver si yo te yo te he intentado avisar déjame en paz tira cuerda 5 6 perdón estamos que lo llevamos si no por tu ayuda si no por tu ayuda está empezando está empezando a moverse pero notáis el resto que igual necesitáis otra persona más para ayudar a estos dos anda que es que no tenéis ni puta idea ojalá saque un 3 también por favor chicos venga va fuerza ¿verdad? sí un 11 bueno entre los tres poco a poco conseguir moverlo y cae cae al otro lado obviamente bueno Drup no porque es pequeñín pero vosotros que sois más altos en cuanto abrís miráis al interior el interior parece vacío excepto por un una especie como de placa una placa de madera en la placa de madera pone ahoga tus penas en cuanto le da la luz de de arriba en la placa de madera os notáis o escucháis y empezáis a escuchar como torrente de vino que aparece desde las cuatro de las cuatro cabezas empieza a salir muy fuerte hacia el interior de la sala que empieza a llenarse de vino y tiradme todos iniciativa porque la sala está empezando a llenarse muy rápidamente de vino en plan muy rápidamente de vino en el momento obviamente también la puerta de hecho Gertruda estabas justo debajo en el tintel de la puerta o estabas no yo ahora mismo estaba con Bonnie supongo porque le acabo de intentar quitar la puerta la puerta lo escucháis perfectamente escucháis perfectamente como un bloque de piedra hace al suelo el escudo está bueno se ha convertido en una plancha ese escudo es no more así aprenderá así aprenderá no confeso a tiempo y se está llenando esto de vino a una velocidad miami Bébete este vino bastante bastante grande recorda que el vino tiene pis y ahora así como bueno que no me pongas trepidante música Laura por favor que me pongo nerviosa creo que esa es la intención amigos bueno creo que de hecho por ahora vamos a ir por turnos si queréis hacer algo este es el primer turno podéis ir a cada uno empezando cada uno no hace falta porque no hay nadie más así que la iniciativa da un poco igual pero va a ir por rondas a medida que vaya pasando las rondas os imagináis que el volumen de vino va a ir subiendo la primera ronda ¿qué queréis hacer? notáis como empieza a entrar el torrente de vino de las cuatro de las cuatro cabezas a una velocidad Eduardo no puedes limitar hasta el techo y mirar a ver si se puede tapar esa cosa con algo o algo yo he sacado 17 ¿qué habéis hecho? ¿qué pasa? ups así bueno te das cuenta exactamente lo que pasa que es que hay mucho vino está saliendo mucho vino ¿el por qué? de ahí me pregunta de ahí me pregunta ¿qué habéis hecho? aquí pone hay letras ahoga tus penas puedo intentar coger la placa de madera ¿puedes qué? ¿puedo coger la placa de madera? coges la placa de madera si a investigar así das la vuelta a ver si pone otra cosa o sea en plan de jajalol ojalá parece parece una placa de madera normal esa es tu acción ¿quién más quiere hacer cosas? espera miaugi ¿qué me has dicho? que le voy a pegar la placa de madera vale de hecho no te voy a hacer ni tirar le haces un porque es una placa de madera le haces un kung fu panda la placa la planta de madera se parten dos perfectamente sigue entrando vino a raudales esa ha sido tu acción ¿alguien más quiere hacer algo? le pito le pito le pito arriba droop no estaba pensando pero creo que no tengo nada para no la verdad es que no voy a subirme encima ah no tengo una mochila voy a intentar meter la mochila en uno de los agujeros voy a subirme encima de de boni y hacer así intentar tapar uno de los agujeros con una mochila vale aparte bueno el agujero es bastante grande ya os he dicho que es como metro y medio de de grande está saliendo y además está cuando te vas acercando ves que está saliendo a una potencia considerable te va te cuesta acercarte si quieres acercarte vas a tener que hacerme una tirada de atletismo porque te cuesta tirar contra corriente vale porque está saliendo muy fuerte y también por si quieres ahorrarte eso te da la impresión mirando un poco a tu pequeña mochila y al gran agujero que no va a tapar nada vale por si quieres hacer alguna otra cosa este turno voy a entrar en pánico ok acción pánico fantástico Gertruda quieres hacer algo estoy pensando bueno has descubierto eso que tiene que la la presión por la que está saliendo es bastante considerable voy a meterme voy a ir corriendo al 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 a ver la tabuz cosa esta sarcófago sí sarcófago y voy a ver si dentro tiene tiene algo alguna tapa o lo que sea vale tira mi investigación por qué un 6 por qué por qué me odias dado por qué con ese con ese 6 te subes ya tienes los fondos de los bajos de los pantalones bueno no sé si llevas pantalones o al menos las zapatillas están ya cubiertas de vino te subes miras el interior el interior parece estar completamente vacío de hecho está limpio lo único que había en su interior era esa placa eso es lo que te parece ver no ves nada más con eso tenía tu turno creo que no le queda a nadie empezamos el segundo turno y el nivel del del vino está subiendo empieza ya pues eso a llegar un poco a los gemelitos igual rodillas ya está subiendo bueno si alguien quiere más o menos saber a qué velocidad está subiendo y eso podéis si queréis hacer alguna tirada de investigación o alguna cosa así podéis hacerlo es el segundo turno ¿qué queréis hacer? la puerta que se ha cerrado de que está hecha de piedras has dicho sí no puede nadie quitar esa luz a ver si sin luz no morimos a veces no habías subido a ver la luz yo estoy en ella ¿quieres investigar la luz? sí vale tira mi investigación aunque ya te digo que es bastante complicado mirar hacia ella vente natural ok muy bien muy bien subes subes hasta hasta el techo te estabas un poco así puedes incluso hasta hasta tocar donde donde está la luz has visto antes con con tu detectar magia que es algo mágico te da la impresión de que eso de que es un como un foco mágico de luz es con tu investigación pasiva y la tirada que has hecho de investigación puedes más o menos deducir que es un trigger es un gatillo para la trampa no sabes si es capaz de pararlo pero sabes te da es bastante obvio que es lo que ha empezado en la iluminación de la placa es lo que ha empezado ha creado ha detonado esto no tiene una parte física asociada no no es es como un foco de hecho tocas y lo que tocas aunque no puedes mirarlo bien es es parece está el techo no hay un agujero aunque lo parece por la luz no hay un agujero arriba vale ese es tu turno te lo digo sí vale le dices al resto eso no me puedo ver que voy a decir esto dos veces la idea si yo remolín aúpame remolín de hecho de hecho cuando lo miras ves que está está levitando levitando obviamente puedes ver como uno de uno de los papeles toca el el vino y ese papel se seguida se llena de vino entero y se medio deshace o así y cae al sol entonces le están levitando remolín va hacia ti y voy a saltar en plan que me haga de esto con la lanza en plan voy a intentar que me up para pegarle con la lanza vale cuando saltas hace un poco así porque eres como un niño cuando corre por la playa y que te salpica entero y es como te levanta ¿qué quieres? quiero pegarle con la lanza en el a la luz a subir hasta arriba vale sí en plan que me upe para pegar un brinco y pegarle a la luz con la lanza imagino que eres lo suficientemente tonto como para mirar a la luz así que te quedas cieguísimo es como te lloran los ojos le das lo único que das esa piedra es como si estuvieras golpeando directamente al techo no parece que pase que pase nada así que puedes ver tu sombra tu sombra abajo que oscurece el sarcófago pero no parece que esté cambiando el flujo de vino que entra esa es tu acción el resto ¿qué quiere hacer? yo quiero intentar romper la puerta espérate ¿dónde estáis ahora cada uno? por favor moveros con vuestros tokens sí para saber si os doy o no os doy yo debería estar como por aquí yo no me he movido o sea que bueno sí me he movido un poco para romper la tabla ahí estoy montando ahí contigo bueno te doy te doy fuck puedes decir a la gente que se mueva te odio chicos te odio eh espera pone que puedo elegir yo el punto donde entonces puedes ponerlo al otro lado incluso mientras no te diga un punto que veas puedes ponerlo más allá de si no no pone no pone de mi de mi vale pues lo voy a poner como vale lo voy a poner como por aquí más o menos porque es un radio de 10 pies ok vale pone bueno es un objeto entiendo que no tendrá que hacer una tirada de salvación la puerta vale que sí que estás haciendo es ater vale ok bueno te ahorro la tirada porque lanzas lanzas el hechizo y notas como sí que reverbera puedes de hecho escuchar las piedras al otro lado de la puerta como de las paredes que sí que están como cayendo cayendo trozos pero la la puerta la piedra ni se inmuta es como si el el la magia que está llegando a ella fuera absorbida y no no le hiciera absolutamente nada esa ha sido tu opción Gertruda Miaovi de hecho bueno con tu no sé si con tu investigación pasiva meh te da la impresión de que por ahí no vas a poder salir básicamente ¿qué queréis hacer chicas? llevo literalmente pensando desde hace un rato en plan ¿qué hago? pero es que es como morir todo parece absurdo no tenéis por qué hacer nada siempre podéis esperar algo no no cosas que hacer vale cosas que haga y puedan ser útiles ya desde el supongo que sigues levitando estoy arriba en el techo sí no sé si llego vale vale no llego que no soy un globo ahora sí esa es tu versión antes ves más magia por aquí no la vi antes ¿no? no la viste antes ¿no? no y la gafa rara hace ver ahora lo miramos joder la calma pregúntadme en 6 segundos vale me voy a guardar el dispel para entonces y voy a voy a darle guidance a miaugi esa va a ser mi acción o ayudar voy a ayudar a miaugi en lo que quieres hacer si quieres investigar algo empujar algo subirte por las paredes yo te ayudo tienes ventaja vale las gárgolas están fijas a la pared quiero mirar si se puede girar si tiene algo para que se desactive vale ¿a cuál quieres ir? a investigar pues a aquí a esta que tengo aquí al lado donde me asoméis vale tígame investigación con ventaja porque me está ayudando sí bueno menos mal que tengo ventaja he tirado dos veces ¿eh? oh no estás un poco distraída por la cantidad impresionante de vino que está saliendo de esas haces un poco así con la con la pata a ver si se mueve y eso en el primer golpe no parece moverse ni nada pero no te da para investigar más porque está saliendo así todo a chorro cuando estás mirando te dice Gertruda oye ves algo te has distraído ya ya no sabes qué mirar le quedo guay gracias el vino que sale todavía no tiene pis bueno depende vale con esto termináis el turno al inicio del tercer turno de hecho tú que estás mi abuelo lo ves en primera y Gertruda lo ves en primera plana como de las de las cabezas empieza a salir sale el vino pero además veis como unas figuras unos brazos de vino que empiezan a salir ves incluso una cara que empieza a salir del stream de vino que empieza a salir de ahí salen de cada una de las bocas excepto la de abajo a la derecha dos elementales de vino de cada una de ellas entran en la tumba ahora sí os voy a pedir que tiréis iniciativa estos estos elementales de vino se llaman los seis nachos porque siempre están borrachos saludos saludos y voy a lanzar por ello uno natural bueno ellos van los últimos lanzad mi iniciativa a todos la ponemos ya directamente ahí si queréis ir poniéndola ahí ya vale yo que hable eso es la misma Johnson la iniciativa de los elementales es un cuatro de abajo a la derecha no ha salido nada no es del único del que no ha salido pero si sale vino sale vino vale está saliendo vino vale comienzo del tercer turno si eso del tercer turno empieza miami empiezas a ver eso estás estás mirando un poco las listas y empiezas a ver como de el flujo de vino empiezas hay unas formas más o menos humanoides también hechas de vino que salen y se te quedan se te quedan mirando con todo el aspecto amenazador que puede tener una figura de vino no me bebas el primero es Hades que conste ¿te has dicho Juan? el primero es Hades ah vale no lo siento no había subido vale si si no lo había visto Hades ¿cuánta concentración de alcohol tienen para tirar fuego o no? si quieres saber lo tienen es vino sabes que el vino más o menos la verdad no tengo ni puta idea de vino no es no es tan concentrado como absenta o cosas así es muy probable es casi todo agua y uva vale pues el vino sigue subiendo si quieres puedes tirarme te dejo como bonus si quieres tirarme investigación para ver la velocidad a la que está subiendo 16 vale está subiendo a una velocidad considerable te da la impresión de que tienes como más de 8 rondas menos de 16 vale hasta que se llene completamente la sala ah con un 16 es un rango bastante amplio entre ese y ese más o menos hasta que la sala esté completamente llena de vino ese ha sido tu bonus quieres hacer algo como acción vale tenemos unos dos minutos hasta que se inunde genial genial lo cronometro en mi no reloj gracias así a ojo por el dos misisipis tres misisipis quedan dos cargas diríais que que os den y miro vale y lo tira el vino gastas una carga miras a tu alrededor ves los tentáculos mirándose muy fijamente en las esquinas puedes ver perfectamente de hecho ahora la luz ya no te dislumbra puedes ver perfectamente el círculo como si fuera luz mucho más tenue que está lanzando para abajo lo puedes ver perfectamente no 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 ves nada que no pudieras ver de manera visual no ves ninguna ilusión ninguna creo que eso solo ve cosas que no deberían verse espérate a ver si me dice alguna cosa más a ver el trusa normal y mágico ver criaturas invisibles detectar ilusiones percibir la forma original de los cambiaformas o cualquier criatura transformada por magia además puedo ver el plano etéreo es lo que te he dicho no ves nada ilusorio como has visto antes si hay alguna manera de salir de ahí no es a través de algo ilusorio que no estés viendo ahora mismo buscad mecanismos no hay ilusión ni esperanza me refiero me refiero a la escuela además se refiere de algo si quitar la magia de esa luz la luz parecía un activador lo máximo que podéis hablar en los 6 segundos es eso te dice eso que la la luz parecía solo un activador y que no parecía más ilusorio ahora sí le toca a mi pues hago lo mío y pego hago mi mierda al que tengo al lado 12 le da no 20 20 20 si le da vale pues 5 5 puntos de daño vale y el segundo ataque que es un 12 no al siguiente te hace vas a volver a golpear y hace forma un agujero en su cuerpo y pasa a través del agujero se vuelve a cerrar y no le das vale pues hago el furro furro 23 le da 23 le da y es 6 6 puntos de daño ok y nada un 9 no le da así que no le da hace exactamente lo mismo primero pillas esa actividad después te hace un poco se separa el vino está intentando esquivarte ese ha sido tu turno le toca a Drup vale Drup va a volver corriendo hasta donde está su jabalí va a montarse encima sí porque ya te está empezando a costar un poco correr te está llegando ya a las pantorrillas o más no sé exactamente calcular esto vale te subes y he recordado me he puesto a leer sobre mi personaje para saber lo que hace he visto que tengo ventaja en todas las tiradas contra si estoy montado contra criaturas que son más pequeñas que mi montura vale pero tengo desventaja en todo porque tengo un hacha en la espalda que no puedo usar y que me da desventaja en todas las tiradas de ataque con cualquier otro arma así que pues normal muy bien al elemental que tengo delante vale perfecto el primero es un once total para darle no te esquiva y el segundo es un un natural para un total de ocho te vuelve a esquivar estás en plan estás de hecho no sabes si utilizar tú vas a utilizar tu lanza pero te está llamando mucho el hacha detrás tuyo como que como que te pica y estás desconcentrado y no no le das quieres hacer algo que no tengo manos para esto quieres hacer algo como tu bonus si eso es no como bonus voy a lloriquear un poco eso está bien es muy útil vale ay acabo de darme cuenta que no he tirado por remolín remolín otro uno he tirado dos unos en iniciativa aquí le pasa remolín tiene iniciativa tres Johnson ponme un tres vale Gertruda te toca vale pues voy a tirarle Fade y Fire a los dos elementales que tengo delante vas a poner el radio de manera que solo les dé a ellos sí eso significa que les pongo lucecita tienen que tirar una tirada salvación de destreza dificultad 17 he tirado fatal ninguno de los dos lo pasa entonces empiezan empiezan ambos a brillar lo puedes ver el brilli brilli cual edward coolen y les veis perfectamente tenéis ventaja en las tiradas de ataque contra estas criaturas si las podéis ver muy bien alguna cosa más que quieres hacer de hecho Johnson si me puedes poner alguna marquita o algo como que están iluminados te lo agradecería ahora son vino de este que tiene dentro como brillis y cuando se mueve es es fino es fino es de estos tools es esto tu turno si vale Julián te toca donde está mi token que antes estaba el de Sir Drup Sir Drup puedes moverte de encima de mi por favor yo lo veo yo veo primero el de Sir Drup no pero yo estoy a tu derecha no estoy encima de ti no estás viendo tu token ahora si ahora si lo habrá bugueado si 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 es que no lo veía vale me voy a mover hasta hasta la gargola de donde no han salido elementales del vino y me voy a poner a buscar frenéticamente a ver si por qué no ha salido nada de ahí a ver si hay algún botón o algo vale quieres para dentro te das cuenta al igual que Drup que está saliendo a una velocidad muy potente y si quieres investigar dentro vas a tener que tirar una tirada de atletismo te da la impresión de que va a ser complicada bastante complicada vale tira mi investigación 16 ok vas mirando por fuera te van dando todo el vino te cuesta mucho vas mirando y eso en toda la boca no consigues encontrar nada que sea tocable movible botoncito palanquita nada por el estilo si hay algo alguna cosa podría estar dentro no lo sabes y eso te da la impresión de que nada de los ojos y nada por arriba no 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 y eso te da la impresión de que a no ser que termine de salir todo lo que tenga que salir de ahí el flujo es muy potente y es posible pasar pero es muy complicado y de hecho bueno si con eso es suficiente si si no voy a esa ha sido tu acción si tienes alguna bonus que quieras hacer no porque de bonus lo que puedo hacer es usarla si le he pegado así que no 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 ya está vale aquí acaba mi turno vale le toca a los elementales de vino este de arriba va a atacar a Miaugi este va a atacar a Gertruda Hades estás estabas flotando a bastante altura ¿verdad? sí ok entonces estos dos este va a ir a por Remolin este va a ir a por Gertruda también y estos dos van a ir a por creo que entra en tu rango le vas a hacer tu reacción a ese le voy a pegar vale no no voy a pegarle ninguno de los dos tengo tengo motivos ok tengo un plan tengo un plan vale ojalá a Miaugi 20 natural fantástico creo que te da eso resaca al menos estoy tirando más he hablado demasiado rápido 25 puntos de daño mientras el he sido un crítico entras el elemental te hace un puño de vino que te golpea la cara directo y además eres agarrado tienes que hacerme una tirada de salvación de destreza vale tengo evasión vale eso eso es que si la fallo me hace la mitad y si la supero no eso es para ataques no es un ataque es una es que te va a agarrar 21 vale ves como después de golpearte las dos manazas brazos van a hacerte así y haces y te libras de su de su agarre vale los otros dos que van a dar a Gertruda este si te da y este creo que también 18 también te da verdad eso es un sí vale vale te hacen uno 13 puntos de daño y el otro 15 puntos de daño mientras se empanan con sus pedazos de puños se crea un remolino de vino que hace y te tuvo da a remolín 20 natural pero que estoy lanzando por el amor de jesucristo enough a remolín le dan muy fuerte de hecho su enemigo natural joder 16 le hace mucho de hecho si está viendo Julián le tiene más o menos al lado ves como bastantes de sus páginas caen al suelo de completamente mojadas de vino está Regulín Manuel Miranda como te iba a decir yo está mudando no pasa nada y los otros dos dan claro bueno tienen The Rich 10 son capaces de darte a ti te van a dar los dos a ti en vez de a Pon vale de todas formas he leído y tengo una fit que me permite que cualquier ataque que vaya a mi montura pueda ir a mi directamente ah vale entonces vale aún así estaba yendo hacia ti 18 te da 18 no me da he dicho ah no es más 5 20 ah no entonces sí entonces sí he mirado donde no era pero solo te da uno te tampoco 21 8 puntos de daño vale voy a tirar para una cosa que no va a generar ningún problema a nadie o no a ver no pasa nada porque no tiene ningún problema ya ocurriendo así que uno más no pasa nada vale voy a gastar mi carga de indomitable para rerolear esta tirada que ha sido terrible y volver a hacerla es aún peor increíble chicos vais a poner todos aquí vale a Druxe le ponen los ojos rojos de furia y empieza y ya y ya ya está ahora mismo es eso ok muy bien a tope 10 de 10 fantástico vale ok le toca eso no ha sido el turno de los elementales le toca Remolin Remolin iba a ir a te ayudar pero tiene un problema más grande delante así que va a golpear al que tiene delante y tira fatal pero por qué así no le da saca su este va a darle y se aparta el elemental y no le da pero sí que llama hacia los hacia los seres que están enfrente tuyo y al que está más abajo le distrae y te hace ayudar de tal manera que tienes ventaja para atacar a ese en el siguiente turno vale vale las tiradas que tengo que hacer de constitución para mantener la concentración del hechizo ¿qué dificultad tienen? vale la dificultad es la mitad del daño que has recibido además de hecho si son dos tienes que hacer dos separadas creo que uno era 15 bueno creo que todos eran menos de 20 así que el DC es 10 el DC es 10 vale da igual falló una así que así que pierdo la concentración vale los seres dejan de brilli brilliar vaya puta mierda y es el final del turno el vino va en aumento va subiendo el nivel le toca a Hades eso a Julián no me confundas a mí a quien sea el primero yo vale pues voy a deslevitar investigo el sarcófago si hubiera algo una salida o algo detrás debajo al lado arriba al centro en su entorno perimétrico te dejo como bonus investigar el sarcófago tirar mi investigación 18 con 18 vale pasas parte del turno mirando arriba abajo sabes por dentro también has mirado has mirado poco por fuera te da la impresión bastante segura de que no hay nada ahí no hay nada donde el sarcófago nada que te pueda sacar de ahí vale gracias a tu bonus pues como acción voy a gastar el Ghostly Gaze una vez por Short Rest como acción ganas la habilidad de ver a través de objetos sólidos con Dark Vision durante un minuto ok ok guay 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 recorro todo lo que pueda pasando de los de los bichos miro de momento donde estoy luego suelo cabezas estas si haces un hacia todos lados vale ves detrás de las de las cabezas puedes ver unas enormes cisternas de vino que es algo bastante que te podrías imaginar de donde está saliendo de hecho ves el volumen bajar la que es un poco distinta es la de abajo a la derecha de la abajo a la derecha ves que la cisterna está más atrás y puedes ver un parece como un pequeño conducto entre la cisterna y la parte y la parte de la boca que va hacia la derecha un conducto parece lo suficiente del tamaño bastante como de como el del diámetro de la boca vale de hecho si se lo puedes mostrar Johnson para que lo vea vale se lo digo abajo a la derecha yo donde estoy yo si enfrente esa boca tiene un conducto ese fluidos ahí hacia allá con mucha presión Julián literalmente recibiendo todo el chorro yo también estoy bajo mucha presión o no porque has movido bueno da igual ese ha sido tu turno miaui voy a me voy a pegarles antes de que nos destruyan 26 y le hace 6 de daño primer ataque y cuánta vida tiene 17 le da 7 de daño ok veis que está está recibiendo está recibiendo se hace un poco más pequeño pero no parece que esté todavía sufriendo demasiado no son tan fáciles de matar como los otros que habéis tenido en el anterior vale vale pues nada uso otra vez voy a seguir pegándole 12 no ese de esquiva hay otro menos y 7 que tampoco 7 tampoco los últimos un punto de aquí para nada fantástico pues ya ha acabado chicos no he hecho nada sorry ojalá yo drup bueno no sé que quieras hacer no ya has hecho tú este no quieres moverte o quieres moverte miaui no no porque entonces me van a pegar si hago bueno tengo design gauge con lo del flurro con eso o sea es que entonces le van a pagar tos a Gertruda no no tú corre corre no no me quedo me quedo venga corre que yo también hago design gauge me cago en la pereza pues me voy hacia abajo la derecha con los fluidos vale si creo que llegas porque tienes un montón de velocidad estoy fijo que llegas vale esa ha sido tu acción Drup vale tengo que preguntar una cosa de reglas el hacha dice que cuando estoy en el estado en el que estoy ahora tengo que atacar a la criatura más cercana eso es Bonnie no te dejo que no ataques a Bonnie puedes atacar a uno de los dos o a mi está literalmente a la misma al misma vale voy a tirar vale tírame un de 100 de 50 para arriba das a uno de los elementales de 50 para abajo das a Hades o sea de 49 para abajo vale o sea como tirar una moneda 89 vale das a uno de los elementales al que quieras vale voy a coger el hacha me voy a bajar de Bonnie y voy a tirarme corriendo para acá porque en plan voy a empezar a pegar dos veces con el hacha a ese que tengo delante vale uff casi el primero es un 23 le das que le hace estos son 12 de daño y el segundo es un 20 natural para un total de 27 nice a esto le voy a decir Fury of the Small que me da 10 de daño extra en este ataque no se multiplica ni nada pero son 10 más de daño y el total de daño son 19 más 10 29 de daño nice 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 le vas con tu con tu hacha en plan cuando terminas de hacer la turbo batidora ves que está casi casi cayéndose o sea la forma se ha perdido completamente todavía es un blu blu sigue más o menos en pie pero ha perdido toda forma posible está a punto de de desaparecer he tirado el escudo para hacer esto vale o sea el escudo está tirado y tengo menos aceite más porque tengo que llevar las dos manos el hacha vale como tú eso guarda o sea mientras tú lo tengas yo ahora mismo estoy sin sin escudo vale no recordaba ni que tenías escudo o sea que cool ¿esa sido tu acción? o sea tu ese es mi turno interno vale Gertruda está rodeada muy fuerte fuertísimo vale haces un poco en plan estoy aquí no estoy aquí no estoy aquí sale corriendo ahora no pero en el siguiente el terreno lo voy a considerar difícil porque ya está yendo bastante alto o sea que la velocidad va a ser la mitad por ahora le voy a decir que no vale llegas hasta ahí ok alguna cosa más que quieras hacer no esa ha sido mi acción vale vale Julián vale siguiendo las indicaciones de aquí de Hades me voy a colocar por donde ha dicho más o menos que está ese conducto y tal y voy a empezar a palpar rápidamente todo lo que ha dicho es el conducto está al otro lado de la de la boca tienes que atravesar el flujo para llegar al conducto está dentro vale vale ok vale 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 el turbo flujo el turbo flujo claro me has dicho que meter la mano es muy difícil te estoy diciendo que está saliendo muy fuerte y atravesarlo es muy complicado claro es alto bastante alto con lo de ahoga tus penas claro yo había tenido una idea pero no me quiero quedar sin cabeza pues se queda a llorar no, no, no era meter literalmente la cabeza en el chorro porque ahogaba mis penas vale te digo no parece que el flujo te vaya a hacer daño lo que lo único que es va a ser complicado atravesarlo vale pues venga va voy a ahogar mis penas y voy a intentar meter la cabeza dentro del chorro vale tírame una tirada una tirada de atletismo 18 vale dices venga va por eduardes coges aire metes metes la cabeza llegas un poco un poco dentro empiezas a meter un poco la cabeza dentro del este pero es muy 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 fuerte y te saca para atrás es incapaz de entrar más que medio cuerpo esa ha sido tu opción tienes bonus vale como bonus acción voy a inspirar a 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 jaja ¿eso es tu turno? este es mi turno Tú, 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 tú Hades, habías deslevitado ¿verdad? Sí, sí ¿Estás encima del sarcófago? ¿Dónde pone ahí? Es un buen lugar hacia donde ir a atacar, la verdad Este va a ir hacia ti Estos dos van a ir hacia Bonnie ¡Ay, pobre! ¡Ay, no, Bonnie! No, este va a ir a atacarte a ti, que me da pena Pero este sí, este va a ir a donde Bonnie Y este Y este va a ir a donde Druk, pero este también va a atacar a Bonnie Porque es muy grande, está ahí, ahí no, pobre Bonnie Bueno, da igual A Bonnie le van a atacar dos He sacado dos doses, así que no le da Éxito A Hades le van a atacar Otros dos ¿18? ¿Me da? ¿Te da uno? Sí Te hace 11 No 14 puntos de daño Y tienes que hacerme una tirada de salvación de destreza Creo que me he olvidado de esas tiradas de salvación de destreza antes Pero bueno, ahora me he vuelto a acordar, lo siento Vale Cuatro Tengo cuatro, vale ¿Ves cómo después de golpearte La forma de vino Se pone a tu alrededor Te agarra Y estás restringido Tu velocidad es cero Y está intentando Está metiendo tu cabeza dentro en su interior Estás Si recoges aire Estás ahogándote O sea, al menos no estás ahogándote Pero está intentando ahogarte ¿Sabes? Te dejo la reacción Te dejo la reacción para que cojas aire Vale Reacciona Reacciona Pero ahí dentro no ves nada Porque es tinto Tinto fuerte No ves nada Y... Tiene sentido si fuera albariño Claro, exactamente Y eso está intentando Intentando Y está restringido Vale Lo ha sido para ti A Drup Te da porque es 23 Peor que lo de antes No 14 puntos de daño Y también tienes que hacer La tira salvación de destreza Ah, esta sí la haces bien Esta 19 Vale, sí Va hacia ti Y eres capaz de esquivarlo No te agarra entre sus Turbomanos Y a Remolin Uf Uy, Remolin Le teníais mucho cariño Un poco Le da Le da Podéis ver Como Remolin De hecho Es exactamente El número de vida Que le quedaba El 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 Como una ola de vino El ser Hace así Empieza a golpear Y podéis ver Como las hojas Se engullen Al interior Del elemental Y No queda La Cae al suelo Al final La armadura Que tenía ligera Cae al suelo La mano Y el resto de hojas Están nadando En el elemental Que tenéis delante Remolin Manuel Miranda No ha podido Superar La Sala De vino Y ese ha sido Su recorrido Espero que en el chat Le pongan muchos efes Por el Este Por Remolin Es Por Remolin Ha durado Ha sido bonito Nos quiere mucho Ahora Queremos Casi Casi Almas Genelas Justo antes De morir Hacia así Hacia Y eso ha sido Los elementales No le toca A Remolin Porque Remolin Ha sido No more El volumen Del este Del vino Sigue subiendo Ya es terreno difícil Porque ya os llega Algunos Alte a la cintura Otros un poco más arriba A poco Dentro de poco Estará a mitad De la sala O sea que Probablemente En el siguiente turno Los más pequeñitos Vais a tener que empezar A nadar ¿Vale? Voy a hacer Igual un turno O dos más Porque ya es un poco tarde Pero bueno Por ahora sí Por ahora seguimos Para adelante A ver si Conseguís ¿Sabéis dónde está Más o menos La salida? O lo que creéis Que es la salida Empecemos Turno de nuevo Hades Si me puedo Intentar librar ¿Me intento librar? Sí Puedes tirarme Volver a Repetirme La salvación De destreza Vale A ver Voy a quitarme esto Remolines No humor Oh no Voy a quitarme Voy a usar Dark one slack Que no requiere Acción Una vez por Sores Si no le doy Al control Y al zoom Ajá Una vez por Sores Cuando hagas Una tirada De habilidad O de salvación Puedes usar Esta feature To add A deten Ok Puedes hacerlo Después de ver Tu tirada Que ha sido Una mierda Pero antes De que el efecto Curra Vale Te estás auto Inspirando Eres un bardo Simson No Es solo que Tiene una estampita Que pone Crack fiera Mastodonte 14 Vale Con un 14 Justo 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 Consigues Este Que está Apretándote Bajas la cabeza La sacas Vuelves a respirar Y Esa Yo creo que Esa sería Tu acción Para Repetir la tirada Pero ya te puedes mover Antes no podías moverte Ahora puedes moverte Si voy a intentar Salir de aquí Si Tienen ataques de oportunidad Tienen Efectivamente Ataques de oportunidad Has pasado por mi rango También Draco Oh no Y para mí A ver tampoco Habría pasado por tu rango No 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 es Bueno si Aquí si 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 aquí si Tengo ataques de oportunidad Tengo ataques de oportunidad Cuando estás a melee de mi Directamente Eh 13 no te da verdad No Por uno Te has librado Te has librado de los dos Pero no de Espera espera Llego yo No pasa nada La adquisición española Estaba Estaba por todo el chat Es un 18 A darte Me da Por fin Dice Estoy libre Miras a torredor Y ves Creece de daño Como Como el El Como ¿Cuál es la peli esta Del tipo con el hacha A través de la De la pared El resplandor El resplandor Eso que no me salía Literal Ves así He ofendido a alguien Perdón Los siento No volveré a hablar De nada No referencias a nada Nunca más Perdón He petado Me ha matado a mí también Vale Y ha recibido tremendo hachazo Muy bien Crece de daño ahí Tal cual Me pongo aquí Para dejar sitio A los demás Vale Ese es tu turno ¿Qué haces? Si es tu turno Le toca a Miaugi Una pregunta ¿Ya había alguien Inspeccionado con éxito Las Cacharras No sé si a Julián La he estado Investigando En varias ocasiones Parece que no ha encontrado Nada Y eso Las instrucciones Que he recibido De Hades Es que hay un conducto Dentro de De la boca Que lleva hacia Otro lugar Puedes ver también Como Julián ha intentado Entrar con bastante fuerza Le ha costado Te da la impresión De que es complicado Pero ha entrado un poquito O sea que es complicado Pero es Posible Sí Alguien que tenga fuerza Pero un gatete pequeño Pues Tal vez también Si yo que sé Si se os ocurre algo Que de hecho A mí no se me ocurre Pero si se os ocurre algo Que pudiera Daros ventaja Entrar O algo así También lo podría Pensar Sí Tengo una pregunta Sobre Es Esa Poción Que teníamos Negra y amarilla Que era Algo así como Relacionado con la velocidad Vale Mi pregunta es La La ¿Por qué lo pienso Antes de hablar blanca? ¿Te la puedes beber? No ¿Puedes saber Alguna cosa más Sobre ella Antes de bebértela? No 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 De igual Mira voy a callar Porque en mi cabeza Suena espectacular Pero no De aquí No Oye Sabes que es algo De movimiento Así No sabes si podría ayudarte O no Claro Hasta que lo pruebes Es que en mi cabeza Está súper clara la pregunta Y no la puedo expresar No te preocupes Igual te Igual Igual te llega En tu turno Que todavía te queda No te preocupes Dale vueltas Eh Miau ¿Quieres hacer? Pues voy a intentar pasar Venga Vale Tienes que hacerme Una tirada de atletismo Vale 14 Empiezas Empiezas a Acercarte Llegas hasta Al principio De la boca Intentas agarrarte bien Pero Te tira para atrás Es Es complicado Sale a mucha velocidad Esa sería tu acción ¿Quieres hacer algo Como bonus? No No tengo nada útil Así que no Estaba pensándolo bien Que os vendría A ayudar ahora De remolín Oh remolín Voy a seguir quitando Voy a seguir quitando esto Eh Sirdrup Te toca Tengo a la misma distancia Un elemental de vino Y a Tu Gigante La tienes ahí al lado Tú El El Este Es Eh O sea Lo que te ha Lo que te ha pasado Dura Eh Hasta Literalmente Dura Hasta Hasta que Hasta que No haya enemigos Cerca de mí A 60 pies No, no Yo ahora mismo Estoy trabajando Trabajando Horas Que no se me pagan Eh Otra vez 50-50 De hecho Bueno Tírame mejor Un Un de 6 Si es Eh 4-5-6 Gertruda 1-2-3 El elemental Vale Un dado de 6 El dado sacado Un 3 El elemental Vale Primer ataque El elemental Es un De hecho Ese es el que estaba Ya casi en la mierda Si Esta es un Bloco ahí 15 le das Vale El daño son 9 de daño Vale La ulti Estás en plan Te decides Te decides Por el Blood De vino Le haces así Y ves como Termina Bajando Al nivel Del vino Que estás subiendo Hacia arriba Que de hecho Ya te llega por aquí Y desaparece Estás bastante seguro De que Ese elemental Ha Dejado De existir Bueno Bueno Este elemental Ya está muerto Gertruda El segundo ataque Va contra ella Lo siento Oh no Ponen desventajas Si vale de algo Pero Esto es Un 15 A darte No me das Pero la intención Está ahí Ves Ves como viene Ves como viene Consigues apartarte A tiempo Te metes así Debajo De algo Con mi escudo De Con forma Sugerente Acierta Al escudo Ese es mi turno Fantástico Gertruda Este Al terminar Este turno Vamos Creo que A dejarlo Porque ya Es tarde Pero Gertruda Te toca Alguien se va a quedar Sin healing No veo por qué Más healing A todos Porque el rango Me da Para todos Mis aliados Menos Para Drup Adela y yo Cuando jugamos El stream A la vez Lo que nos va Es insultarnos Constantemente Una cosa Espero que a Bonnie Si que la cures Si si Bonnie está incluida Pero Drup No Totalmente Aceptable Y la cosa Es que tenía Para curarle Pero es que Me acaba de pegar Gertruda Perdona Pero no Olvida Eso también Si Y el más healing Este que hace Está en ello Ah vale Creo Nosotros o ella Os curáis Todos 19 puntos Olé olé Los caracoles Boni está entera Para mi sorpresa La verdad es que no le he dado ninguno Vale Si ha sido Quieres hacer algo como bonus Quieres moverte No No tengo Si que me voy a mover También te aviso que estás en rango De Ah no Es elemental Creo que es el que ha desaparecido Johnson ¿Has hecho desaparecer el bicho? Gracias Tienes ataque de oportunidad Ah es verdad Otro tiene ataque de oportunidad A no ser que haya Creo que ha utilizado ya su reacción Este turno Para atacar a Julian Así que no tiene Me ha vuelto Acaba de empezar Sí Claro Acabo de tener mi turno O sea que vuelvo a tener reacción No es al principio Del Iniciativa 20 Cuando vuelva A tu Ah vale 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 Entonces Go ahead Mira tira 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 Que me tienes contenta Ah Desventaja Esto es un 16 Justo me das El daño Si no es tanto Tampoco es tanto daño Esto que son 9 de daño No es nada No es nada Esto comparado con un elemental No es nada Madre mía Uno más Que fantasía La hacha Ehm Ese es tu turno Le toca a Julian Vale Yo voy a intentar Hacer Un Shatter A la gárgola Y todo lo que está Detrás Ehm Era un cubo De 15 Que se origina A partir de mi Vas a tener que Acercarte Si no quieres Dar a Hades Puedes pensar Vaya ¿Por qué? Y dale Otra vez Eliges un punto A cierta distancia Y a partir de ese punto Explota una esfera Ah perdón No es perdón Que es que había leído Antes el de Thunder Wave No es el 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 Perdón Que estaba leyendo Antes el de Thunder Wave Y me he quedado con ese Sí, sí, sí No, era lo que quería hacer Que era un círculo Perdón, perdón Sí, sí, sí Aunque no tienes por qué ver el punto En el que lo lanzas Vale, perfecto Vale, pues mira Si era una pregunta Que tenía que hacer Vale, pues voy a Disponzar un punto A través del Sí, sí, sí Vale Y ya está Porque la canción Ya la canté Y no la voy a repetir Por el amor de esa abolez ¿Puedes repetir Por el amor de esa abolez? No, no No quiero repetirme Las actuaciones de Juelen Son únicas e inimitables Y yo no he cantado nada más Solo ocurren una Vale Son Son 3 de 8 3 de 8 Vale Dime lo que lanzas El daño 11 puntos de daño Vale Estaba diciendo Si haces más de la mitad Que es 12 Colapsaría algo dentro Y haría una tirada A ver que colapsa Pero no has hecho más de la mitad Así que no termina de colapsar El este Y ha hecho Daño Dentro No notas que haya cambiado Nada De lo que hay dentro O sea No has hecho El flujo Ha cambiado en un momento Pero después Ha seguido saliendo No sé si lo que estabas intentando Era que se Calle rompiera algo Pero no se ha Ok 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 Vale Tienes bonus Y tienes Si Vale Ya está Ese es mi turno Porque Bueno Si Ese es mi turno Ese es mi turno Ese es tu turno Mi turno Vale Les toca como último A los elementales Los elementales Este ha visto que Este aturó destruido al otro Así que va a ir a por él Estos dos están encargados de Bonnie Este también va a ir a por Este señor Y este va a ir Todavía con páginas de remolín En su interior Hacia 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 Miaogi Claro Están compaginando Los dos Los dos Los dos Los dos de Los dos de Bonnie Menudo papelón 19 Uno Uno sí que le da 19 Imagino que sí que le da Le hace 14 puntos de daño Bonnie sigue ahí Ok Los dos que te van a Que te van a dar a ti Creo que te dan los dos 19 Vale Los dos te dan Porque el otro es más que eso Recibes Madre mía Cómo estoy lanzando 30 30 30 puntos de daño Los dos De uno Ah De los dos Vale 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 30 puntos de daño Te va Estás recibiendo Por ambas partes Pim pan Uno tras otro Y a Miaogi Creo que también te da Porque es 20 20 no natural Sí Recibes 14 puntos de daño Y para finalizar Por hoy Porque ya es Un poco tarde Si queréis El El nivel Del agua Del agua no Del vino Sigue subiendo Si vais Los que sois más bajitos Miaogi Gertruda 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 es de tamaño pequeño Es de tamaño pequeño Vale Sí Me imaginaba Gertruda y Drup Vais a tener que Empezar A nadar Así con los piececitos Para manteneros Por encima Del agua Y Sigue saliendo Y está ya por la mitad Lo que sí que veis ahora Es que está por la mitad De la De la Sala Y estáis en En el sexto turno Así más o menos Calculando Podéis adivinar En qué momento La sala estará Completamente llena Y Aquí lo vamos a Dejar Por hoy En un Poco Está un poco así Regu la cosa Voy a Quitar la música Tensa Por favor La cosa Está un poco Regu Espero que estéis Más o menos Evidentemente Estáis Algunos literalmente Flotando en vino Sabéis por dónde salir Sabéis que Por ahora es complicado Y Espero Tenéis una semana Para ver Cómo lo hacéis Espero que Os haya gustado Esta sesión de hoy Y no os vayáis Con mucho Nervio A la cama Ya verás La audiencia Se lo haya pasado bien Demos una No No se lo ha pasado bien Porque has matado A Remolín Manuel Miranda Remolín Ha hecho Ha hecho Su trabajo Pero esta De esta sala Era bastante complicado Que saliera Porque se ha enfrentado A su peor enemigo Que es el líquido El líquido Cualquier tipo de líquido Pero bueno Ha tenido Un recorrido Si queréis Para finalizar Esta sesión de hoy Os voy a leer Un cacho ¿Os parece? Si lea Un cacho De De las páginas De Sí, por favor Supongo que Nos vino bien Draco Para terminar Os voy a dar Un fragmento Para que recordemos A Remolín Manuel Para siempre Potter levantó La vista Y vio a Snape Puso el libro Sobre la cama Se paró Sacó su varita Y se la apuntó A Snape Lo miró con odio Detestación Asco Repulsión Ira Rabia Mal genio Terrible Enemigo mortal Y odio Con todo su corazón Potter Dijo con furia Al verlo ¿Usted ¿Qué quiere Aquí Snape? ¿Acaso me va a humillar Insultar Ofender Maltratar Golpear Y a tratarme De molestarme A mi vida Y a mí Y a mi padre Que está muerto Y difunto Y a no dejarle La vida en paz Dígame Porque esta vez No toleraré Nada suyo Espelearmos Y con eso Terminamos La sesión La sesión de hoy Si tuviera un mechero Incendido Hasta la semana Que viene Chicos Que bonito Saludad Remolir Adiós 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 Adiós